Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. Capítulo 121 Verraith por primera vez un más buscando suscripción Capítulo 122 Mayor Yeyuu, ¿qué pasa? Gabe y Fiss durante el vuelo, después de ver a Yeyuu detenerse repentinamente, también se detuvo de inmediato y le preguntó a Yeyuu. Yeyuu no respondió la pregunta de Gabe. En este momento, lo que tenía en mente era cosa de It. No. Dieciocho, regresa con Face y los demás primero, vendré tan pronto como me vaya. Después de que Yeyuu saludó al No. Dieciocho, su figura se convirtió en una sombra negra y desapareció a la vista de todos. ¿Desaparecido? Después de ver a Yeyuu desaparecer repentinamente, Gabe y Fiss no pudieron evitar mirarse el uno al otro. Hola, ¿dónde está Yeyuu? En este momento, Calbra y Kel, que se estaban poniendo al día desde la distancia, preguntaron en voz alta después de ver a Yeyuu desaparecer repentinamente. No sé. Fiss respondió, sacudiendo la cabeza. 157 Mientras Califra y Fiss hablaban, Yeyuu, que había desaparecido usando transmisión instantánea, había aparecido en otro planeta muy lejos de Sarada. Mirándolo, este es un planeta dominado por el gris. El cielo está muy oscuro y hay manchas grises por todas partes, como si no hubiera sol en este planeta. Mirando más de cerca, vi a Yeyuu parado en la parte superior de un edificio alto. Y en su campo de visión, hay un guerrero brutal con un cuerpo morado y un pelaje gris, que está persiguiendo y matando a un hombre del universo. Para ser precisos, no estaba persiguiendo y matando, sino que una parte caminaba lentamente, mientras las que la otra parte, como si viera un dios de la muerte, huía presa del pánico y tambaleándose. Efectivamente, es Yeyuu. Mirando al brutal guerrero púrpura frente a él, Yeyuu reconoció de un vistazo que esta persona era Yeyuu, el guerrero as del sexto universo en la conferencia de poder. Oh. Tan pronto como apareció Yeyuu, Yeyuu, que estaba persiguiendo al objetivo por allí, también notó la existencia de Yeyuu. Después de sentir el aliento de Yeyuu, los pasos de It se detuvieron un poco y luego se volvió y miró hacia la parte superior del edificio donde estaba Yeyuu. Solo miró a Yeyuu solo un poco, y luego lo ignoró, y caminó directamente hacia el hombre del universo que había sido forzado a un callejón sin salida en el frente. Jerje, es It, todavía tiene tanto frío. Yeyuu en la parte superior del edificio, al ver que It no parecía estar interesado en él, sonrió levemente. Aunque It no tiene interés en Yeyuu, Yeyuu está muy interesado en It. Sintiendo el increíblemente increíble Ki en el cuerpo de It, la sangre de Saiyan en Yeyuu hirvió instantáneamente. Además, Yeyuu también está muy interesado en la potencia del flash de It. Aunque ya posee la habilidad provisional de tiempo de Guru. Leer más arroba mudlmation.com Pero si recopilas el atributo flash time de Hit, también es bastante bueno. Después de todo, en el drama original, It se basó en sus habilidades para derrotar fácilmente al Vegeta Ultra Azul. ¿Quién es mejor en el poder intermitente y la suspensión del tiempo? Después de que Yeyuu dijo con una mirada de interés, saltó profundamente y saltó directamente desde la parte superior del edificio. Cuando Yeyuu caminó frente a Hit, Hit ya estaba cerca del hombre del universo, y levantó su cuchillo de mano para darle al hombre del universo el golpe final. Cuando Yeyuu lo miró así, los ojos fríos de Hit miraron a Yeyuu, y luego el movimiento en su mano se detuvo. ¿Tienes algo que ver conmigo? Si me confías, por favor trae el dinero directamente. Hit miró a Yeyuu frente a él y dijo en un tono poco sentimental. Al escuchar esto, Yeyuu levantó la ceja. Soy como un mata palomas, ¿no tengo sentimientos? No estoy aquí para confiarte, antes de que Yeyuu terminara de hablar, Hit dijo con indiferencia. Ya que no vino a confiarme, entonces aléjate de mí. Mientras Yeyuu y Hit hablaban, el hombre del universo que se vio obligado a saltar desesperadamente sobre la pared. No me subestimes, Hit. Después de que el chico del universo estalló en el aire, sus dedos estaban un poco más cerca del aire y un rayo de luz carmesí disparó directamente hacia Hit. Sin embargo, ¿cómo podría este tipo de ataque furtivo de la gente del universo ser efectivo contra los asesinos de Hit? Hit. En el momento en que el rayo de energía carmesí se disparó, la figura de Hit ligeramente de lado, pasó a evitar el rayo de energía carmesí. Después de que Hit evitó el rayo de energía, el rayo de energía no se detuvo allí, sino que avanzó y corrió hacia Yeyuu. Auge, los ojos de Yeyuu han estado en el cuerpo de Hit todo el tiempo, y él no puso el rayo de energía en sus ojos, cero. En el momento en que el rayo de energía estaba a punto de golpear a Yeyuu, Yeyuu agitó su mano y rebotó directamente el rayo de energía. Auge. Después de que el rayo de energía golpea el suelo, produce una violenta explosión. El enorme edificio detrás de Yeyuu desapareció en la explosión en un instante. Al ver que Yeyuu rebotó en el rayo de energía al azar, apareció un toque de movimiento en el rostro de Gujin Ubo de Hit. Pero eso es todo. Después de todo, a los ojos de Hit, este nivel no es nada. Gritar, al mismo tiempo, la persona del universo vio que el ataque furtivo falló. No dudó. Después de que una masa de aire blanco saliera de su cuerpo, su cuerpo se convirtió en una serpentina y huyó directamente al cielo. Después de ver al hombre del universo huir, Hit todavía no tenía expresión en su rostro. Se dio la vuelta y miró hacia arriba, mirando al hombre del universo que había volado a cientos de pies de distancia en el cielo. En ese momento, Hit levantó el brazo derecho, apretó el puño y asumió una postura. Esto es. Después de ver la postura de Hit, la expresión de Yeyuu se movió. Trabajo en tiempo de flash. Después de reconocer que Hit quería usar sus habilidades de destello, el corazón de Yeyuu se llenó de alegría. Al mismo tiempo, Yeyuu también está listo para realizar pausa de tiempo. Él está listo para comparar, 1, 3, pausa de tiempo y el poder intermitente de Hit al mismo tiempo, ¿cuáles serán las consecuencias? Por supuesto, Yeyuu no tiene muchas expectativas sobre si el sistema eliminará el atributo flash time de Hit. Esto no quiere decir que Yeyuu despreciara el poder del flash de Hit. Sin embargo, solo hay una quinta parte de probabilidad de que el sistema elimine los atributos de habilidad. Pero Yeyuu sabía que incluso si no obtuviera el atributo de poder de destello de Hit esta vez. Pero en el futuro, definitivamente obtendrá el atributo de potencia de flash de Hit. Aunque la probabilidad de que el sistema elimine el atributo de habilidad es solo una quinta parte, si Hit usa el poder de destello 5 veces, entonces Yeyuu tiene una expectativa del 100% de obtener el atributo de poder de destello. Expectativa igual probabilidad multiplicada por el número de veces. A menos que la suerte de Yeyuu sea bastante mala, Hit realiza 5 poderes intermitentes, y ninguna de estas 5 veces arroja atributos de poder intermitente. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 122 Obtenga el atributo de potencia del flash 2 más buscando suscripción. Capítulo 123 El tiempo se ralentizó innumerables veces. Después de que Hit lanzó la habilidad Flash Time, el mundo en sus ojos parecía estar sellado por hielo. One Light está en silencio, todo está quieto. Y sobre el cielo, la persona del universo que originalmente había estallado en una poderosa masa de aire y huía hacia la distancia, también dejó de moverse inmóvil en el cielo como si estuviera congelado por el hielo. Al mismo tiempo, la figura de Hit explotó con un grupo de luz púrpura, y su figura pasó corriendo junto al hombre estacionario del universo sobre el cielo a una velocidad extremadamente asombrosa. Sin embargo, cuando Hit estaba a punto de matar al hombre del universo, de repente descubrió que Ieyu había aparecido junto al hombre del universo en un momento desconocido y capturó al hombre del universo. En el momento en que vio esta escena, la cara de Hitler que había sido Gugging hubo reveló un raro shock. Debes saber que antes de que Hit comenzara su poder intermitente, también vio a Ieyu en el suelo, no muy lejos de él. Después de activar el poder del tiempo de destello, el tiempo de otras personas se congelará en el espacio dentro de 0,1 segundos en el futuro, hay muchas explicaciones diferentes para el poder del tiempo de destello. Esta explicación es una que el autor cree que es más confiable. Amable y hay fotos para explicar. En otras palabras, dentro de 0,1 segundos de sus 30 activaciones de Flash Time, el tiempo de otras personas se congelará en el espacio, y solo él puede moverse libremente en este espacio congelado. Pero en este momento, este ser humano que no conoce el origen puede moverse cuando se activa su poder de Flash. Esto es algo que Hit nunca antes había encontrado. Además, lo que sorprendió aún más a Hit fue que esta persona llegó al lugar donde estaba la gente del universo antes que él. Esto hizo que Hit no se sorprendiera. Después de 0,1 segundos, la potencia del Flash de Hit se canceló y el mundo volvió a la normalidad. Hit estabilizó su figura y miró a Yeyu, que sostenía al hombre del universo frente a él, con una expresión increíble en su rostro. Justo cuando Yeyu quería hablar con Hit, el sonido mecánico del sistema le vino a la mente. Ding, felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo de potencia de Flash. Después de escuchar el aviso del sistema, Yeyu se llenó de alegría. Para ser honesto, nunca pensó que el sistema eliminaría el atributo de potencia del Flash después de que Hit lanzara la potencia del Flash. Después de todo, solo hay una quinta parte de probabilidad de que el sistema elimine los atributos de habilidad. Pero lo que Yeyu no esperaba era que esta vez le dispararon al alma. Hit solo usó Flashing Power una vez, y el sistema simplemente eliminó el atributo de potencia intermitente. El host recibe atributos de potencia Flash. En el corazón de éxtasis de Yeyu, el sistema escuchó una vez más un pitido. Cargo. Yeyu no dudó e inmediatamente respondió al sistema. Después de eso, el atributo dorado de poder intermitente debajo de los pies de Hit, que era como un renacuajo, se reunió directamente hacia Yeyu y finalmente cayó en el cuerpo de Yeyu. Al mismo tiempo, en la pantalla virtual frente a Yeyu, aparecieron las tres palabras Flashing Time. Después de adquirir el atributo de habilidad del Flash Time, Yeyu no podía esperar para usarlo de inmediato, pero al final resistió la inquietud en su corazón, después de todo, Hit estaba justo frente a él. Lea más arroba mudlmation.com En este momento, aunque Yeyu se transformó en el segundo nivel de Super Saiyan, su poder de combate alcanzó más de 10 billones. Sin embargo, Yeyu todavía sabía en su corazón que su fuerza actual no era el oponente de Hit. Vino esta vez solo para saludar a Hit. Sin intención de provocar a Hit en absoluto. Por supuesto, si Hit quiere matarlo, no es tan simple. Después de todo, Yeyu tiene tarjetas de tiempo de espera, Kaioken y transmisión instantánea. Incluso si no pudiera vencer a Hit, si quisiera irse, Hit no podría detenerlo en absoluto. ¿Cómo lo hiciste? Justo cuando Yeyu estaba pensando en un destello de poder en su mente, Hit debajo de repente le preguntó a Yeyu en voz alta. ¿Cómo lo hiciste? Yeyu se retractó, miró a Hit y dijo en voz alta. Acabo de lanzar una habilidad que puede congelar el tiempo. ¿Por qué puedes moverte libremente cuando el tiempo está congelado? Hit miró a Yeyu con un par de ojos fríos, como para darle a Yeyu ver a través de lo mismo. Esto, confidencial. Yeyu respondió con indiferencia. Al escuchar la respuesta de Yeyu, Hit tampoco se irritó. Sin embargo, supuso en su corazón que Yeyu podría tener la capacidad de manipular el tiempo. Y esta habilidad es más avanzada que su poder intermitente, y es más fácil controlar el tiempo. Después de todo, en este mundo no hay nada extraño, y Hit no es extraño. Al ver que Yeyu no quería responder, Hit no preguntó demasiado. Levantó directamente el brazo y señaló a la persona del universo en la mano de Yeyu y dijo, ¿Puedes darme a esta persona? Él es mi objetivo. Yeyu levantó el hombre del universo en su mano y luego se lo arrojó directamente a Hit. Entonces, hasta la próxima. Después de arrojar al hombre del universo a Hit, Yeyu lanzó directamente transmisión instantánea y desapareció frente a Hit. El aliento ha desaparecido por completo. Después de que Yeyu desapareció, Hit miró a su alrededor y luego murmuró para sí mismo. Sin embargo, a Hit no le importó en absoluto el hasta la próxima de Yeyu. Porque no cree que él y Yeyu se despidan algún día. Burla, después de que Yeyu se fue, Hit mató directamente al universo en sus manos. La misión está completa, el próximo objetivo. Después de que Hit mató al universo en su mano, aterrizó directamente en el suelo. Al mismo tiempo, Yeyu, quien desapareció frente a Hit, ya había usado la transmisión instantánea y vino a otro planeta. Este planeta no es el planeta Sarada en el que está Saiyan. Su propósito de venir a este planeta es solo probar la habilidad de parpadear el tiempo antes de regresar al planeta Sarada 287. Rugido, tan pronto como apareció Yeyu, un enorme dinosaurio unicornio rugió y cargó directamente hacia Yeyu. Está bien. Al ver al dinosaurio corriendo, Yeyu se dijo algo a sí mismo. Tiempo de destello. En el segundo siguiente, Yeyu activó inmediatamente el poder intermitente. Inmediatamente, al igual que el poder intermitente de Hit, Yeyu vio el tiempo a su alrededor, como si estuviera en un mundo congelado. Al mismo tiempo, el dinosaurio unicornio que corrió, como si estuviera congelado, permaneció inmóvil. Es así como se ve después de que se activa la potencia del Flash. Al ver los cambios en el mundo que lo rodeaba, Yeyu pensó para sí mismo. Pero antes de que Yeyu tuviera tiempo de ser feliz, el mundo se restauró en un instante. Y el dinosaurio se topó con Yeyu directamente. Efectivamente, me tomó menos de 0,1 segundos activar el poder intermitente. Después de que el mundo se recuperó, la mente de Yeyu se movió. La duración del tiempo de Flash no es fija, se puede aumentar. La duración de la activación del Flash de Hit es de 0,1 segundos, pero el tiempo de Yeyu es inferior a 0,1 segundos. Pero Yeyu sabía que esta era la razón por la que no era lo suficientemente fuerte. Cuando su fuerza superó a Hit en el futuro, el tiempo de Flash fue de 0,2 segundos, 0,5 segundos no fue nada. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 123 Baño de aguas termales 3 más Buscando suscripción Capítulo 124 Después de probar el poder del Flash Kung, Yeyu agitó su mano hacia el dinosaurio unicornio que se acercó corriendo. En el segundo siguiente, la figura de Yeyu se convirtió en una sombra negra y desapareció directamente frente al dinosaurio unicornio. Después de que el unicornio vio que el objetivo desaparecía repentinamente, de repente frenó bajo sus pies y después de frotar una larga marca en el suelo, estabilizó su figura. Después de detener su figura, el dinosaurio unicornio miró hacia donde estaba Yeyu, y la enorme cabeza estaba cubierta con signos de interrogación. La vista volvió al planeta salada, un enorme baño de aguas termales. El calor enérgico, como el humo, llenó todo el baño de aguas termales. A través del calor, puedes ver vagamente cuatro sombras delgadas en el baño. Estas cuatro sombras no son nadie más, son la 18, Calbra, Feth y las cuatro chicas de Kale. Ah, después de la batalla, es tan cómodo sumergirse en una fuente termal o algo así. En las aguas termales, Feth se estiró perezosamente y luego dijo con expresión satisfecha. ¿En realidad? ¿Por qué no lo sentí? En ese momento, Calbura, a quien Kale estaba limpiando seriamente, dijo sin comprender después de escuchar las palabras de Feth. Porque eres un fanático de las peleas, no sabes lo que es disfrutar. De todos modos, también somos chicas. Di que sí, número 18. Después de que Feth le dijo algo a Calífora, volvió a fijar la mirada en el número 18. Vi el delicado cuerpo del No. 18 acurrucado, la mitad de su cabeza también estaba sumergida bajo la superficie del baño, y no sabía lo que estaba pensando. Eh, al ver esto el día 18, los músculos de la cara de Feth también se contrajeron y sintió aún más, como si le estuviera preguntando a la persona equivocada. Hablando de Calífula, ¿Por qué te sumergiste en las aguas termales y te convertiste en Super Saiyan? Al ver la mirada fría del No. 18, Feth ya no se atrevió a hablar con el No. 18, y luego volvió a mirar allí. El cuerpo de Calífula. Cultivando la práctica, descubrí que mientras mantenga la apariencia de Super Saiyan, si me acostumbro, reducirá mucho la carga al pelear. Exclamación de cierre, además, me siento así, mi fuerza aumenta constantemente. Mientras hablaba, Calvura se levantó directamente del baño y le mostró su fuerza a Feth. En ese momento, Kelly, que estaba ayudando a Calvura a limpiarse la espalda, vio el cuerpo de Calvura completamente expuesto a su campo de visión, de repente apareció humo en la parte superior de su cabeza y sangre roja en su rostro. Hermana. Después de que Kelly dijo algo inexplicablemente emocionado, parecía estar demasiado emocionado, se hundió directamente en el baño y la piscina burbujeaba constantemente. Gritar, en este momento, Yeyu, que originalmente estaba en un planeta desconocido, apareció de repente en el baño. En este momento, hubo un breve silencio en el baño. Yeyu miró a Calífula, que estaba de pie sobre el baño con las manos en las caderas, con una expresión aturdida. En este momento, todo sobre Calífula quedó expuesto a los ojos de Yeyu. Los ojos de las tres mujeres, Califra, Feth y No. Dieciocho, se posaron en Yeyu, quien apareció de repente aquí. Unos segundos más tarde, todavía había un silencio sepulcral en el baño. Ninguna mujer gritó de vergüenza. No hay maldición. No se oía ningún sonido de arrojar cosas para golpear a la gente. Es solo el dieciocho, mirando a Yeyu, su rostro se sonrojó y susurró. Estúpido. Yeyu y Calvura se miraron durante unos segundos, y vieron que Calvura no tenía intención de agacharse para evitar tabúes. Yeyu estaba un poco avergonzado, así que tosió y dijo. Lo siento, no sé que te estás duchando. Después de todo, Yeyu fingió no ver nada y salió del baño con arrogancia. ¿Has visto, el cuerpo de la hermana? Sin embargo, cuando Yeyu respiró aliviado, una voz muy sombría de repente salió detrás de él. Aunque Yeyu no se dio la vuelta, sabía que el dueño de esta voz era Kel. Vi a Kel, que originalmente estaba sumergido en el agua, como si fuera un demonio en este momento, con un aura extraña que destellaba por todo su cuerpo y su cabello bailaba en el aire. Oye, Kel, al ver el rostro enojado de Kel, Calvura la detuvo de inmediato. Pero en ese momento, Kel estaba deslumbrada por la ira y ni siquiera podía escuchar la voz de Califra. No, Kel se va a escapar de nuevo. Después de ver todo el cuerpo de Kel, una arrogancia de color amarillo azulado comenzó a irradiar, la cara de Califra cambió repentinamente. Hace un año, cuando Kel se convirtió en el legendario Super Saiyan, Calvura todavía lo recordaba. El corazón de Calvura se hundió al pensar en la pérdida de razón de Kel. Ella ni siquiera lo pensó, y lo abrazó directamente desde atrás. Es decir, en el momento en que fue abrazado por Califra, el cuerpo de Kel se puso rígido de repente, como si hubiera sido electrocutado. Al mismo tiempo, la ira en el cuerpo de Kel también desapareció sin dejar rastro en un instante. Hermana, entonces Kel fue como una pelota desinflada y se derrumbó directamente en la bañera. Oye, Kel, Kel, ¿estás bien? Después de ver esta foto de Kel, Calvura gritó con una mirada preocupada. Yeyu aprovechó esta oportunidad para salir del baño de inmediato. U, finalmente salió. Parece que la transmisión instantánea no se puede usar indiscriminadamente en el futuro. Después de que Yeyu salió del baño y suspiró aliviado, se dijo a sí mismo. Mientras Yeyu hablaba, había un desastre en el baño. Kel, ¡anímate! Después de que Calibra recogió a Kel del baño, siguió sacudiendo el cuerpo de Kel. Zaode, y Fed parecía recordar que la persona que acababa de salir de aquí era un hombre, su cara bonita de repente se puso roja, y luego inconscientemente cubrió su cuerpo. No. Dieciocho, que vio todo esto en sus ojos, salió del baño en silencio. Después de ponerse un traje, el dieciocho salió del baño y encontró a Yeyu. Solo yo uso transmisión instantánea, no sé si te estás duchando. Al ver el número dieciocho, parecía que quería hacer preguntas, explicó Yeyu de inmediato. Quería preguntar, ¿a dónde fuiste hace un momento? No. Dieciocho le dio a Yeyu una mirada en blanco y luego dijo con enojo. Al escuchar las palabras el día dieciocho, Yeyu respiró aliviado y luego dijo, Fui a encontrarme con una persona fuerte, y nos veremos pronto. Este capítulo es puro entretenimiento. Además, el sexto capítulo de Univer se termina oficialmente, y el próximo capítulo, Majin Buu, pide una ola de flores al final. Capítulo 124 Super Warrior VGT debuta 4 más buscando suscripciones. 125 Capítulo 125 Tierra Bajo el cielo azul, hay montañas interminables. Van van van, auge En este momento, entre las vastas montañas, hubo ráfagas de explosiones de vez en cuando. Entre cerró los ojos hacia las montañas, y vio tres figuras peleando en el cielo. La batalla fue extremadamente feroz, con cada movimiento, la tierra temblaba y las ondas de aire rodaban. Si Yeyu estuviera aquí en este momento, definitivamente reconocería a estas tres personas. Estas tres personas no son otras, sino son Goku, Vegeta y Majin Buu. En este momento, Majin Buu viste un uniforme de batalla rojo anaranjado, y esta es exactamente la forma en la que Gohan Buu se transformó después de tragarse a Piccolo, Gotenks y el misterioso Gohan Gohan Buu. Originalmente, Majin Buu tenía un poder abrumador. Después de devorar a Piccolo, Gotenks y el misterioso Gohan, su poder ha alcanzado un nivel aterrador. Incluso si Vegeta y Son Goku unen sus fuerzas, no son en absoluto los oponentes de Gohan Buu. De pie en una colina alta, Gohan Buu puso sus brazos alrededor de su pecho, mirando con condescendencia a Vegeta y Son Goku con cicatrices debajo, su rostro estaba lleno de alegría. Ya casi es hora de enviarte al infierno. Mientras hablaba, Gohan Buu levantó su brazo derecho y un aire fuerte fluyó a lo largo del brazo y se concentró en la palma de su mano derecha. Para arear, en un abrir y cerrar de ojos, una bola de energía del tamaño de una pelota de baloncesto apareció en la palma 750 de Gohan Buu. Aunque el volumen de la bola de energía no es muy grande. Pero Son Goku y Vegeta sintieron una fluctuación muy aterradora de la bola de energía. En ese momento, tanto Son Goku como Vegeta sabían que la bola de energía condensada por Gohan Buu era suficiente para enviarlos al infierno. Después de hablar, Gohan Buu, que sostenía la bola de energía, movió los pies, su figura violenta y se lanzó directamente hacia Son Goku y Vegeta. Al ver a Gohan Buu acercándose agresivamente, la cara de Vegeta cambió drásticamente, e inmediatamente extendió sus palmas hacia Son Goku y le suplicó. No seas tonto, dámelo. Después de escuchar las palabras de Vegeta, Son Goku se llenó de alegría. Son Goku, naturalmente, sabe que lo que Vegeta quiere es el objeto sagrado del supremo Kai. Haré despotala que pueden hacer que dos personas encajen. El arrogante Vegeta no quería encajar con Son Goku, pero después de que Son Goku dijera que Boomer y Trunks fueron asesinados por Gohan Buu, Vegeta estaba furioso. Después de ver a Son Goku atónito, Vegeta de repente se puso ansioso y rápidamente instó. Date prisa y dámelo. Vegeta, atrápalo. El encantado Son Goku inmediatamente arrojó el otro arete de Potala en su mano a Vegeta. Dai, el juego ha terminado. En este momento, Gohan Buu, sosteniendo la bola de energía, se acerca cada vez más a Son Goku y Vegeta. Lea más arroba mudlnation.com Al ver esto, Vegeta entró en pánico y se puso el arete de Potala en la oreja derecha. Vegeta, déjame aclararte primero, una vez que estamos unidos, no hay forma de volver al estado original, ¿entiendes? Justo cuando Vegeta se ponía los aretes a toda prisa, Son Goku le recordó solemnemente. Dragon Ball Super cambia la configuración, la unión de personas que no sean Dios no es permanente. Al escuchar las palabras de Son Goku, Vegeta naturalmente estaba muy enojado. Maldita sea, ¿por qué me dices esto ahora? Aunque Vegeta lo dijo, no hubo pausa en sus acciones. La flecha estaba en la cuerda y había que enviarla, no había salida en este momento. Después de que Vegeta se pusiera apresuradamente los aretes en las orejas, tararear, de repente, los pendientes de Potala en las orejas de Son Goku y Vegeta resonaron. Una suave luz envolvió instantáneamente tanto a Vegeta como a Son Goku. Inmediatamente después, se creó una fuerte atracción en los aretes, lo que atrajo a los dos de Son Goku y Vegeta juntos. Dame al infierno, jajaja. Después de que Goan Budu se acercó a Son Goku y Vegeta, estaba listo para usar la bola de energía en su mano para eliminar a Son Goku y Vegeta. Pero en este momento, con Son Goku y Vegeta como centro, una luz muy deslumbrante estalló de repente. La luz incluso cubrió la luz del sol sobre el cielo, parpadeando constantemente. ¡Oh! Después de descubrir esta anomalía, el color juguetón en el rostro de Goan Budu desapareció instantáneamente, reemplazado por un toque de solemnidad. Luego, bajo la expresión de asombro de Goan Budu, la luz deslumbrante se disipó gradualmente. Al final, un hombre lleno de músculos anudados apareció en el campo de visión de Goan Budu. Vi a ese hombre, con una ira negra volando hacia el cielo, su rostro era tan afilado como un cuchillo, pero era guapo. A simple vista tiene el peinado de Vegeta, pero tiene el aspecto de Son Goku. Sin embargo, él no es uno de Son Goku o Vegeta. Esta persona no es nadie más. Es el guerrero formado por Son Goku y Vegeta a través de la combinación de pendientes Potala, llamado Vegeta. En este momento, Goan Budu se abalanzó desde el cielo, mirando al extraño hombre frente a él, su rostro estaba lleno de horror. Porque de este hombre, sintió un poderoso aliento sin precedentes. El aliento incluso le hizo sentir una pizca de peligro. Inmediatamente, Goan Budu bajó lentamente el brazo levantado y la bola de energía condensada en su palma también destelló, desapareciendo sin dejar rastro. Después de que Vegeta sacudió algunos golpes rápidos y pateó algunas patadas, las comisuras de su boca se curvaron con un arco confiado y dijo, estaba preocupado por lo que podría pasar, pero no esperaba que fuera mejor. Justo cuando Son Goku y Vegeta se fusionaron para formar Vegeta en la Tierra, Ieyu, que se encontraba en el límite del sexto universo en la estrella Burth, parecía angustiado. Aunque tiene razón, Majin Budu resucitará durante este tiempo en la Tierra. Pero se encontró con un problema, es decir, no podía percibir el Ki transmitido desde el séptimo universo. Si no puede percibir su aliento, no puede usar la transmisión instantánea para regresar al séptimo universo. Ieyu vino al sexto universo porque pasó cinco años en el borde del séptimo universo, y se encontró con el poderoso Frost y llegó al borde del sexto universo. Por lo tanto, Ieyu aprovechó el aliento de Frost para pasar del séptimo universo al sexto universo. Lo que Ieyu está pensando en este momento es, ¿significa que tengo que esperar cinco años en Burth y luego encontrarme con el séptimo universo? ¿Hay hombres fuertes como Frost que llegan al borde del séptimo y sexto universo? Después de esperar otros cinco años, la conferencia de poder ha terminado. Ieyu, naturalmente, no quería esperar tanto. Timbre, justo cuando Ieyu estaba angustiado, un relámpago brilló en su mente. De hecho, esto no fue un rayo, pero Ieyu de repente sintió un respiro. ¿Qué es este aliento? Después de sentir este aliento, Ieyu inmediatamente lo sintió con cuidado. No puede haber ningún error, este aliento proviene del séptimo universo. Inesperadamente, estando tan lejos, todavía puedo percibir tan claramente, parece que el maestro de este ki es extremadamente poderoso. Ieyu no pensó en quién era el dueño de esta enorme aura por el momento. Después de saludar al no. Dieciocho, lanzó directamente Instant Transmission y desapareció en la estrella de Burth. Fin de este capítulo. Se abre un nuevo capítulo. Gracias por su continuo apoyo. Vegeta vino a pedir flores y todo el apoyo. Capítulo 125 Mi nombre es Vegitun más buscando suscripción. Capítulo 126. Gritar, después de que Ieyu desapareciera de la sexta estrella Universe Volts con Instant Transmission el día 18, cuando reapareció en el segundo siguiente, ya estaba en la orilla del mar. Aquí está. Después de escanear los alrededores, no 18 murmuró para sí mismo. Ieyu junto al no. Dieciocho, inmediatamente después de aparecer aquí, aparecieron dos auras inusualmente grandes en la percepción de Ieyu. Este aliento es una de estas dos respiraciones es exactamente la que Ieyu había sentido previamente en la sexta Universe Volts Star. En ese momento, Ieyu estaba ansioso por regresar al séptimo universo, por lo que no percibió este ki con cuidado. Pero en este momento, Ieyu Aorran se dio cuenta de que esta aura inusualmente enorme resultó ser, la ira de Son Goku y Vegeta. Sí, en este momento, en la enorme aura que percibe Ieyu, en realidad hay aura tanto de Son Goku como de Vegeta. Auge, justo cuando Ieyu estaba pensando en lo que estaba pasando, un sonido violento vino no muy lejos. Vamos. Después de escuchar este sonido, Ieyu saludó al no. Dieciocho y luego los dos volaron directamente hacia la fuente del sonido. Después de dar la vuelta a una montaña, dos figuras humanas aparecieron en la línea de visión de Ieyu. Es decir, en el momento en que vio las dos figuras, Ieyu se sorprendió por un momento y luego las comisuras de su boca se curvaron. Tal vez el dieciocho no sepa quiénes son estas dos personas. Pero Ieyu lo reconoció de un vistazo. Estas dos personas no son otras, son Vegeta y Goan Buu. Eso es, resultó ser el guerrero después de que Son Goku y Vegeta se fusionaron. Vegeta, ¿cómo es que tengo la ira de Son Goku y Vegeta? Ieyu primero miró a Goan Buu allí, y luego fijó su mirada en Veget. Mientras Ieyu miraba a Vegeta y Goan Buu, Goan Buu y Vegeta que estaban peleando allí también vieron a Ieyu volando repentinamente. ¿Yu? Después de que Vegeta lanzara a Goan Buu al aire con un puñetazo, estabilizó su figura y miró a Ieyu con sorpresa. Aunque Vegeta no es ni Son Goku ni Vegeta. Pero Vegeta tiene los recuerdos de Son Goku y Vegeta. Obviamente, tanto Son Goku como Vegeta conocen a Ieyu, por lo que Vegeta, naturalmente, conoce a Ieyu. ¿Quién es este chico? Antes de que Ieyu pudiera hablar, las cejas del 18 se agruparon y miró a Veget y Goan Buu con cautela. Aunque no. 18 no puede percibir directamente el increíble Ki en Veget y Goan Buu como Ieyu. Lea más arroba mudlnation.com Pero podía sentir que cualquiera de Veget y Goan Buu frente a ella era mucho más fuerte que ella. Especialmente Vegeta, dándole al no. 18 una sensación inusualmente, peligrosa. ¿Es este tipo? Este tipo se llama Majin Buu. Después de escuchar la pregunta el día 18, Veget señaló el títere de Goan y presentó a Ieyu y al 18. Después de todo, Majin Buu solo apareció después de que Ieyu y el 18 abandonaron la Tierra. Veget pensó que Ieyu y el no. 18 no conocían a Majin Buu, por lo que lo presentó nuevamente. Sin embargo, la única persona que realmente no conocía a Majin Buu era el no. 18. Ieyu reconoció a Majin Buu a primera vista. Te estoy preguntando. Tan pronto como cayeron las palabras de Veget, el 18 miró a Veget con una mirada vigilante y dijo con voz profunda. Tan pronto como dijo esto el día 18, Vegetta inmediatamente adoptó una pose, apoyándose en su frente con una mano, con una mirada de suficiencia en su rostro. ¿Me estás preguntando? No soy ni Son Goku ni Vegetta. Si tienes que tomar un nombre, entonces llámame Vegetta. ¿Qué te parece? ¿No es un nombre atractivo? En medio de la apestosa autopresentación de Vegetta, Goan Buu detectó la falla y corrió hacia Vegetta directamente. Pero antes de que Goan Buu realmente se acercara a Vegetta, golpeó la cara de Goan Buu con un codazo. En este momento, el rostro de Goan Buu se hundió hacia adentro. Y Vegetta aprovechó la situación y pateó directamente a Goan Buu. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén 50 millones de atributos de poder de combate. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén 51 millones de atributos de poder de combate. Justo después de que el codo y el pie de Vegetta, golpearan a Goan Buu uno tras otro, la mente de Yeyus sonó continuamente el pitido mecánico del sistema. Al mismo tiempo, Vegetta también dejó caer dos atributos de poder de combate seguidos. ¿Hay un valor de atributo de 50 millones con un solo golpe? Como se esperaba de Vegetta, es realmente fuerte. Después de escuchar el aviso del sistema, Yeyus miró a Vegetta e inmediatamente pensó en su corazón. Cero buscando flores cero. Disculpe, ¿el anfitrión cobra el atributo de poder de combate? Cargo. Siguiendo la orden de Yeyus, los dos atributos de poder de combate bajo los pies de Vegetta convergieron directamente hacia Yeyus y finalmente cayeron en el cuerpo de Yeyus. Vi que el atributo de poder de combate Aorran en la pantalla virtual frente a Yeyus también cambió de 154,6 mil millones a 154,7 mil millones. Hace un año, la efectividad de combate de Yeyus era de solo 100 mil, 500 millones. Y hace este año, al eliminar constantemente los atributos de poder de combate de Califra, Kel, Fez, Gabe y las 5 personas número 18 en la batalla, además de las legendarias células Super Saiyan en el cuerpo, la efectividad de combate de Yeyus también aumentó de 100,5 mil millones. A 154,7 mil millones. Cuando Yeyus estaba reuniendo poder de combate, Vegetta, quien derribó a Gohan Buu en el aire, le dijo a Yeyus en voz alta, 0. Lo siento, ahora tengo que limpiar a este tipo. Después de que limpie a este tipo, es tu turno, Yeyus. Si es este cuerpo, tengo absoluta confianza en que puedo vencerte. Al hablar, las comisuras de la boca de Vegetta se curvaron y su rostro estaba lleno de confianza. Aunque Vegetta no es Son Goku, ni Vegetta. Sin embargo, herredó todo tanto de Son Goku como de Vegetta, incluido el deseo de luchar, por supuesto. En 7 años, tanto Son Goku como Vegetta querían derrotar a Yeyus. En este momento, Vegetta, que nació después de la combinación de Son Goku y Vegetta, también está muy interesado en derrotar a Yeyus. Poder. Después de escuchar la declaración de desafío de Vegetta, Yeyus inmediatamente estuvo de acuerdo con una leve sonrisa. Frente a un hombre fuerte como Vegetta, la sangre Saiyajin en el cuerpo de Yeyus también está hirviendo. Odioso Goan Buu allí, cuando vio que Vegetta estaba peleando con él, todavía tenía el corazón para charlar con los demás. Esto obviamente lo está subestimando. En este momento, la dignidad de Goan Buu parecía estar siendo pisoteada. Tararear, Goan Buu estaba furioso, y el orificio de aire sobre su cabeza de repente arrojó mucho calor como un chorro. Un ser humano trivial, en realidad me subestimó. El frustrado Goan Buu mostró su figura y corrió directamente hacia Vegetta. Fin de este capítulo. Pide flores todos los días. Capítulo 126 Goan Buu 2 más buscando suscripción. Capítulo 127. Van van van, bum bum bum, sobre el cielo, Vegetta y Goan Buu luchan ferozmente. El frustrado Goan Buu siguió atacando a Vegetta, pero sin importar qué tan rápido o fuerte fuera su ataque. Vegetta casi usó un brazo para bloquear todos los ataques de Goan Buu. Maldita sea, no lo creo, no puedo vencer. Después de que la cabeza de Goan Buu expulsó otro suspiro, corrió hacia Vegetta nuevamente, pero antes de que pronunciara la palabra Tu en su boca, la figura de Vegetta recuperó instantáneamente su forma original. El suelo desapareció, evitando el golpe de Goan Buu. Cuando reapareció, ya estaba detrás de Goan Buu y golpeó el pecho de Goan Buu con una patada. Guau, después de ser golpeado con fuerza, Goan vistió a Europa Nine Six Zero, y primero arrojó un líquido desconocido violentamente. Después de eso, la forma de su cuerpo era como una bala de cañón, volando directamente hacia el suelo. Al final, el cuerpo de Goan Buu se estrelló contra una montaña bajo un fuerte ruido y destruyó directamente la montaña. Din, felicitaciones al anfitrión, obtuvo 47 millones de atributos de poder de combate. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén 56 millones de atributos de poder de combate. Justo cuando Vegetta y Goan Buu luchaban ferozmente, la mente de Yeyu sonaba constantemente con los sonidos de notificación mecánica del sistema. Pero los dos, Vegetta y Goan Buu, constantemente pierden atributos de poder de combate. Y el valor del atributo de cada poder de combate es de alrededor de 50 millones. Si fuera antes, Yeyu estaría extasiado en su corazón cuando viera que el sistema caía 50 millones de valores de poder de combate. Sin embargo, ahora la efectividad de combate de Yeyu ha alcanzado más de 150 mil millones, incluso si aumenta en decenas de miles de millones, Yeyu no siente mucho en su corazón. ¿El anfitrión cobra atributos de poder de combate? Justo después de que Vegetta lanzara a Goan Buu por los aires, el recordatorio del sistema volvió a sonar en la mente de Yeyu. Cargo. Siguiendo la orden de Yeyu, los atributos de poder de combate a los pies de Vegetta se alinearon, se juntaron directamente hacia Yeyu y finalmente entraron en el cuerpo de Yeyu. A medida que estos atributos de poder de combate continúan hundiéndose en el cuerpo de Yeyu, el poder de combate de Yeyu aumenta continuamente. Después de que todos estos atributos de poder de combate ingresaron al cuerpo de Yeyu, el poder de combate de Yeyu, Aoran, aumentó de 154,7 mil millones a 155,6 mil millones. En otras palabras, después de una breve batalla entre Vegetta y Goan Buu, la efectividad de combate de Yeyu aumentó directamente en casi mil millones. Lea más arroba mudlnation.com Justo cuando Yeyu estaba reuniendo poder de combate, una luz púrpura muy deslumbrante estalló en vano entre las rocas donde cayó Goan Buu. Inmediatamente después, una poderosa ola de aire barrió, arrastrando directamente todas las rocas sobre las rocas. Inmediatamente, la figura de Goan Buu volvió a quedar expuesta en la visión de Yeyu y no 18. Odioso. Aunque este nivel de ataque no causó ningún daño en el cuerpo de Goan Buu, lo importante es que su autoestima ha sido herida. ¿Quién es Majin Buu? Nunca ha sido el único en abusar y matar a otros. Las personas que han sido golpeadas con tanta fuerza para defenderse de esta manera ya han conocido a dos. Es solo que la última vez que el misterioso Goan fue absorbido por él. Y el poder del misterioso Goan pertenece a su Majin Buu. Maldita sea, maldita sea, imperdonable. Con los puños cerrados, Goan Buu con un rostro sombrío lanzaba vapor constantemente sobre su cabeza. Al mismo tiempo, tanto Yeyu como Beget sintieron que el ki en el cuerpo de Goan Buu se disparaba constantemente. En este momento, toda la tierra tembló. El mar estaba inquieto, provocando enormes olas, nupes oscuras rodaban en el cielo, relámpagos y truenos, como si fuera el fin del mundo. Esto es. Después de ver esta situación anormal, los ojos de Yeyu se entrecerraron ligeramente. Inmediatamente, Yeyu vio que el trueno y el relámpago púrpura brotaron del enojado Goan Buu. Cuando el rayo púrpura golpea el espacio, el espacio es como un espejo, rompiéndose. Luego, en el espacio destrozado, apareció un agujero negro vacío de tono negro. No, si esto continúa, el mundo será tragado por la dimensión. Así como Yeyu se dio cuenta de la gravedad del problema, Beget también estaba al tanto del problema, pero justo cuando Yeyu estaba a punto de disparar, una poderosa ola de aire salió del cuerpo de Vegeta y luego una llama dorada brilló alrededor de su cuerpo. Un relámpago plateado brilló. Segunda orden de Super Saiyan. Al ver a Vegeta transformándose casualmente en el segundo nivel de Super Saiyan, Yeyu también mostró una sonrisa en su rostro. ¿Qué? Después de que Vegeta se transformó en el segundo nivel de Super Saiyan, después de mostrar toda su fuerza, corrió hacia Goan Buu sin dudarlo. Justo cuando el puño de Vegeta estaba a punto de golpear a Goan Buu, se formó un anillo eléctrico púrpura en el cuerpo de Goan Buu. El anillo eléctrico parecía ser como un escudo protector esférico, protegiendo a Goan Buu. Dentro. Y el puño de Vegeta también fue bloqueado por el escudo del anillo eléctrico púrpura. Por un momento, Vegeta y el escudo protector sobre Goan Buu se congelaron juntos. Aunque Vegeta continuó ejerciendo su fuerza, sus puños se acercaban constantemente a Goan Buu dentro del escudo del anillo eléctrico, pero la velocidad de aproximación era demasiado lenta, como una tortuga arrastrándose. Si si si, mientras Vegeta intentaba romper el escudo protector de Goan Buuona, los truenos y relámpagos púrpuras sobre Goan Buu continuaron bombardeando las barreras espaciales circundantes. De repente, una fuerte fuerza gravitacional se extendió desde la galleta del vacío, y la galleta del vacío tragó una gran cantidad de agua de mar, aire y rocas. Cero, cero. Al ver esto, después de que Yeyu dudó un momento, una llama dorada estalló por todo su cuerpo. Gritar, después de transformarse en Super Saiyan, Yeyu corrió directamente frente a Goan Buu y lanzó un puñetazo. El escudo protector que originalmente era muy fuerte frente a Vegeta. Debajo del puño de Yeyu, parecía pasta de papel, y se rompió en un instante. Y el cuerpo de Majin Buu, bajo el puño de Yeyu, salió volando como una bala de cañón. Yeyu, se ha vuelto más fuerte de nuevo. En este momento, Vegeta rompió el escudo protector de Majin Buu cuando vio la subestimación de Yeyu. Primero se sobresaltó, y luego un espíritu de lucha ardiente apareció en sus ojos. Fin de este capítulo, capítulo 127 Frezerine y 3 más buscando suscripción. Capítulo 128. Originalmente, Yeyu no tenía la intención de intervenir en la batalla entre Vegeta y Goan Buu. Solo quería recopilar en silencio los atributos de poder de combate que Vegeta y Goan Buu dejaron caer durante la batalla. Pero al ver que el vacío se resquebrajaba constantemente devorando la atmósfera y el agua del mar, Yeyu tuvo que actuar. Por supuesto, con el poder de Vegeta, el escudo protector de Goan Buu puede ser derrotado. Pero Vegeta era demasiado reacio. Cuando derrotó el escudo protector de Goan Buu y detuvo a Goan Buu, Dios sabía si la tierra sería tragada por el vacío. Desesperada, Yeyu no tuvo más remedio que actuar. Auge, después de que Yeyu derribara a Goan Buu en el aire, esas grietas vacías en el cielo se curaron a una velocidad visible a simple vista. Pronto, después de que desaparecieron todas las grietas del vacío, la tierra volvió a la normalidad nuevamente. Al ver esto, Yeyu también se sintió muy aliviado y aliviado como Super Saiyan. Cuando Yeyu volvió en sí, vio que Vegeta lo miraba con una mirada extraña. Yeyu, no esperaba que te hubieras vuelto tan fuerte 30 en los últimos 7 años. Vegeta le dijo a Yeyu con una expresión cautelosa en su rostro. Hace 7 años, Son Goku y Vegeta unieron fuerzas y no pudieron derrotar a Yeyu. En los últimos 7 años, tanto Son Goku como Vegeta han estado practicando continuamente con el objetivo de volverse más fuertes y derrotar a Yeyu. 7 años después, tanto Son Goku como Vegeta se han vuelto más fuertes. A los ojos de Son Goku y Vegeta, con su fuerza actual, incluso si no pueden derrotar a Yeyu solos, si unen sus fuerzas, definitivamente pueden derrotar a Yeyu. Pero lo que Son Goku y Vegeta no esperaban era que Yeyu también se volviera más fuerte y más fuerte de lo que pensaban. Cuán fuerte es el escudo protector de Gohan Buona, Vegeta lo ha experimentado personalmente. Incluso si se transforma en Super Saiyan, es difícil vencer el escudo protector. Pero Yeyu derrotó el escudo protector de Gohan Buu con un solo golpe. La comparación de fuerza entre estos, una persona perspicaz ve que Yeyu es más fuerte. Naturalmente, Vegeta no dejaría de verlo. Pero fue porque Yeyu era tan fuerte que Vegeta quería pelear con Yeyu aún más. Por supuesto, no es solo Vegeta quien está sorprendido por la poderosa fuerza de Yeyu. Después de todo, inumerables personas siguieron la batalla entre Vegeta y Gohan Buu. Lea más arroba mudlnation.com mundo supremo Kai. Esto ¿Cómo es esto posible? ¿Quién es esta persona? ¿Puede volar a Majin Buu con un solo golpe? God Jevite, que estaba observando esta batalla en la tierra a través de una bola de cristal, vio que Yeyu lanzó a Gohan Buu al aire, su rostro estaba lleno de expresiones increíbles. Jevite God es el joven supremo Kai después del ataque. ¿Cuán aterradora es la fuerza de Majin Buu, God Jevite es bastante claro? En aquel entonces, Majin Buu mató fácilmente a varios Kai supremos. Además, el actual Majin Buu ha absorbido a Son Gohan, Trunks, Son Goten y los demás, y se ha transformado en Gohan Buu. La fuerza es aún más. Incluso si Son Goku y Vegeta unen sus fuerzas, no son en absoluto los oponentes de Gohan Buu. Solo el superguerrero Vegeta, nacido después de que Son Goku y Vegeta se combinaran a través de los aretes Potala, puede estabilizar a Gohan Buu. Pero en este momento, este Saiyajin, que no sabía de dónde venía, golpeó a Gohan Buu en el aire con tanta facilidad, ¿cómo podría Dios Jevite no estar sorprendido? Después de ver la mirada sorprendida de Dios Jevite, el viejo Kai supremo no pudo evitar mirar al primero. Aunque no dijo mucho, su rostro parecía decirle a Dios Jevite que nunca había visto el mundo. Después de mirar a Dios Jevite, sus ojos se posaron en la bola de cristal frente a él sin problemas, viendo a Ieyu aparecer en la bola de cristal, y luego dijo lentamente, ¿qué estás entrando en pánico? Aunque no sé quién es este tipo, es seguro que esta persona no es un enemigo, y parece estar familiarizado con Son Goku. También es muy normal que Dios Jeviter y el antiguo supremo Kai no conozcan a Ieyu. Después de todo, cuando Jevite y Shin Supreme Kai fueron a la tierra, solo vieron a Son Goku, Vegeta y Son Gohan, pero no vieron a Ieyu. Ieyu acaba de regresar a la tierra desde el sexto universo usando transmisión instantánea. Por lo tanto, Dios Jevite y el antiguo supremo Kai no saben quién es Ieyu y por qué Ieyu tiene un poder tan fuerte. Pero lo que saben es que Ieyu no es un enemigo. Al escuchar las palabras del anciano supremo Kai, Dios Jevite suspiró de alivio. Si no es un enemigo, será miserable. God Jevite también puede decir que la fuerza de Ieyu no está por debajo de la de Veget. Una vez que Ieyu sea el enemigo, este universo sufrirá una crisis mayor que la de Majin Buu. Tal vez Jeviter y el antiguo Kai supremo no saben quién es Ieyu. Sin embargo, Frecer y Cell, ambos en el infierno, conocían a Ieyu. Además, fue muy impresionante. Después de todo, fue Ieyu quien mató a Cell y Frieza. En lo más profundo del infierno, los fantasmas del infierno, como Frecer y Cell, se reúnen frente a un enorme cristal. Y la imagen que se muestra en el cristal es el campo de batalla de Veget y Goan Buu. Cuando una multitud de mafiosos del infierno vio a Ieyu golpear a Goan Buu con un puñetazo en la pantalla, también hubo una expresión de sorpresa en su puerta. 320 ¿Quién es esta persona? Tan fuerte. Inesperadamente, ese tipo puede quedar impresionado. Mientras los fantasmas discutían, el célula, con los brazos alrededor del pecho, dijo en un tono monótono. Es realmente sorprendente. No esperaba que Ieyu se volviera mucho más fuerte con los años. Esto es aún más que cuando estaba peleando. Fuerte. Al escuchar a Cell mencionar el nombre Ieyu, el rostro de Frecer de repente mostró una expresión muy poco dispuesta y resentida. En ese momento él era el emperador del universo, quería matar a quien quisiera matar. Lo que no esperaba era que Ieyu fuera asesinado directamente por Ieyu cuando estaba en Namek. Incluso hoy, Frecer está en el infierno y se convirtió en un fantasma. Todavía no puede olvidar el daño que Ieyu le ha causado. Todavía no puede hacerlo, pero odia a Ieyu. Ieyu, Frecer apretó los puños y dejó escapar un gruñido bajo en su corazón. No reconciliado, incluso si Frecer no se reconcilia, no puede hacerle nada a Ieyu. Después de todo, Frecer ahora es hombre muerto. A menos que, alguien lo resucitó. Fin de este capítulo. Golden Frieza estará disponible pronto, así que estad atentos. Además, es bueno votar por una ola de flores, el autor está trabajando duro para codificar palabras todos los días. Capítulo 128 Obtenga los atributos de regeneración de Majin Buru 4 Suscripciones de búsqueda más. Capítulo 129. El mismo Ieyu, naturalmente, no conocía la ira de Frecer en el infierno. Aunque lo supiera, no le importaría. Después de todo, Frecer estaba muerto. E incluso si unos años más tarde, alguien resucitó a Frecer y lo convirtió en un Frecer dorado, Ieyu no tiene miedo en absoluto. Porque en ese momento, Ieyu puede transformarse por completo en un Super Azul al recolectar el poder del dios del superjuego lanzado por el Super Azul Son Goku o Vegeta. El poder de combate básico de Ieyu ya es alto y aterrador. Si se convierte en un Super Azul, no será cuestión de minutos lidiar con el Dorado Frecer. A continuación, te lo dejo a ti. Después de que Ieyu saludara a Vejez frente a él, su figura voló directamente hacia el lugar donde estaba el No. 18 Justo cuando Ieyu volaba hacia el 18, Goan Buru, quien fue golpeado por Ieyu allí, también se recuperó de su ira. Lo vi parado en el aire, jadeando pesadamente, con un líquido desconocido remanente en las comisuras de su boca. Obviamente, el líquido desconocido fue causado por el golpe de Ieyu. El puñetazo de Ieyu golpeó el cuerpo de Goan Buru en este momento, causando que Goan Buru sufriera mucho daño. Si Ieyu golpeara a una persona común, resultaría gravemente herido si no muriera. Pero Majin Buru tiene la capacidad de regenerarse con exceso de velocidad, siempre que posea una célula, puede recuperarse instantáneamente. Por el momento, Goan Buru tiene esta super habilidad de recuperación, lo que hace que el daño de Ieyu se cure instantáneamente. Es una pena que cuando Goan Buru se recuperó de su lesión, el sistema no perdió su capacidad de recuperación. Sin embargo, a Ieyu no le importaba. Después de todo, lo que viene después es una oportunidad. Mientras Veget mantenga a Goan Buru lesionado, entonces el sistema disminuirá la capacidad de recuperación de Majin Buru. Ieyu cree que 10 veces, siempre habrá una caída de los tributos de recuperación. A menos que la suerte de Ieyu sea tan mala. Uu, mientras Goan Buru recuperaba la compostura mientras jadeaba pesadamente, su mirada escaneaba constantemente a Ieyu y Veget de un lado a otro. De hecho, cuando Ieyu apareció aquí por primera vez, Goan Buru ni siquiera puso a Ieyu en sus ojos. Solo trata a Ieyu como un transeúnte. Después de todo, el ki en el cuerpo de Ieyu fue suprimido y Goan Buru no sintió la amenaza de Ieyu. Pero justo ahora, cuando Ieyu se transformó en Super Saiyan, se liberó parte del ki de su cuerpo. Aunque Goan Buru estaba furioso en ese momento, todavía recordaba la enorme aura de Ieyu. En este momento, a los ojos de Goan Buru, Ieyu no es una existencia más débil que Veget. Lea más arroba mudlnation.com. En otras palabras, ya sea Ieyu o Vegetta, representarán una cierta amenaza para él. En cuanto a si Ieyu y Veget pueden matarlo, Buru realmente no lo ha pensado. Después de todo, confía bastante en la capacidad de su cuerpo para recuperarse instantáneamente con solo una célula. En opinión de Buru, nadie en este mundo puede matarlo. Estos dos tipos son muy fuertes. Si quieres derrotarlos, parece que solo puedes encontrar una manera de absorber a uno de ellos. Majin Buru no es tonto, al contrario, es muy inteligente. Después de recuperar la calma, no se apresuró de inmediato a luchar desesperadamente, contra Ieyu o Vegetta. En cambio, miró a Ieyu y Vegetta y comenzó a pensar en contramedidas. Pronto, a Goan Buru se le ocurrió una estrategia, que consistía en encontrar una manera de absorber a Ieyu o a Vegetta. Mientras absorba a uno de ellos, su poder superará con creces al otro. Está decidido, es tuyo. Después de un breve período de reflexión, Goan Buru fijó su objetivo como Ieyu. Ya se había enterado de la fuerza de Vegetta en este momento, y fue un poco difícil absorber a Vegetta. Después de eso, fijó el objetivo como Ieyu, que nunca había jugado contra él. Después de tomar una decisión, la figura de Goan Buru corrió directamente hacia Ieyu. Gritar, pero antes de que Goan Buru se acercara a Ieyu, la figura de Vegetta brilló y apareció directamente frente a Goan Buru, bloqueando su camino. Tu oponente soy yo. Vegetta miró a Goan Buru y dijo rotundamente. Odioso. Después de que Goan Buru dio un ligero descanso, atacó directamente a Vegetta frente a él. Cuando Vegetta era normal, Goan Buru no era un oponente. Ahora Vegetta se ha convertido en Super Saiyan, y Goan Buru es aún menos el oponente de Vegetta. En el momento en que Goan Buru se acercó corriendo, Vegetta extendió las palmas de las manos y luego una luz dorada brilló. Al ver esto, la cara de Goan Buru cambió drásticamente. Antes de que tuviera tiempo de hacer el siguiente movimiento, una ola de energía en la mano de Vegetta estalló directamente sobre el cuerpo de Goan Buru. Auge, en el sonido de una explosión, la cabeza entera de Goan Buru explotó directamente. Pero Goan Buru no estaba muerto, solo los otros pedazos de carne en su cuello se retorcían constantemente. En el segundo siguiente, a Goan Buu le creció una cabeza completamente nueva. Esto es, fue la primera vez que vi a Majin Buu el día 18. Después de ver la cabeza de Majin Buu explotar y resucitar, su hermoso rostro de repente mostró una expresión de sorpresa. Majin Buu tiene la capacidad de regenerarse, siempre que tenga una célula, puede regenerarse infinitamente. Después de ver el color dudoso en la cara bonita del No. 18, Yeyu respondió en voz alta. Después de responder el No. 18, la mirada de Yeyu se posó en Goan Buu nuevamente, y luego dijo con una voz que solo él podía escuchar. ¿Todavía no se ha eliminado el atributo de regeneración? Hace siete años, cuando Yeyu obtuvo los atributos de regeneración de Cell, planeaba adquirir los atributos de regeneración de Majin Buu en el futuro. Después de todo, las propiedades de regeneración de Majin Buu son mucho más altas que las propiedades de regeneración de Cell. Y esta vez, la razón por la que Yeyu está tan ansioso por regresar a la Tierra desde el sexto universo es para obtener los atributos de regeneración de Majin Buu. No funciona, puedo regenerarme. Justo cuando Yeyu estaba hablando solo, Goan Buu, que ya había regenerado su cabeza allí, se sorprendió al principio y luego dijo con una cara, de rey, en broma. ¿Lo es? ¿Había una curva en la comisura de la boca de Veget? Después de una sonrisa, dijo un poco de su dedo. Un rayo de luz dorado fue lanzado directamente desde la punta de los dedos de Veget. Sin esperar a que Goan Buu reaccionara, el rayo dorado de luz era como una espada larga y luminosa, penetrando directamente el cuerpo de Goan Buu. Pero Goan Buu simplemente estiró un dedo y lo sacudió. Es inútil. Mientras hablaba, la figura de Goan Buu se separó directamente de la espada de luz dorada, y la herida en su cuerpo también se culó instantáneamente al final. Ding, felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo de regeneración de supervelocidad. Después de escuchar el mensaje del sistema, Yeyu no esperó alegría, sino que vino otro mensaje del sistema. Ding, felicitaciones al anfitrión por obtener el atributo espada del alma. Capítulo 129 La ambición de Yeyu, transmisión instantánea de Supreme Kai un más buscando suscripción. Capítulo 130. Ding, felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo de regeneración de supervelocidad. Ding, felicitaciones al anfitrión por obtener el atributo espada del alma. El corazón de Yeyu se llenó de alegría cuando las dos indicaciones del sistema sonaron continuamente en su mente. Cuando apareció el aviso del sistema, Yeyu sabía que el sistema debía haber eliminado el atributo de regeneración de Majin Buu. Después de todo, en las dos veces anteriores, el sistema no eliminó el atributo de regeneración de Majin Buu. Lo que Yeyu no esperaba era que el sistema eliminara dos atributos a la vez. Además de los atributos de regeneración de Majin Buu, también está el atributo de habilidad Sule Sword que Veget usó en Goan Buu. Aunque el atributo de habilidad de la espada del alma no es tan desafiante como el atributo de regeneración de Majin Buu. Pero la espada del alma puede considerarse una habilidad no débil. En general, poder obtener el atributo de habilidad de Sule Sword puede considerarse una sorpresa inesperada. El host cobra por la regeneración de velocidad excesiva, sin esperar a que terminara el sistema, Yeyu dijo apresuradamente. Recibe, todo se cargará. Siguiendo la orden de Yeyu, los atributos de la espada del alma a los pies de Vegetta y Goan Buu y los atributos de regeneración de Majin Buu, como dos runas doradas de Renacuajo, convergen directamente del lado de Yeyu. Ven aquí. Después de que los dos atributos se sumergieron en el cuerpo de Yeyu, los dos atributos Sule Sword y Espering Regeneración aparecieron en la pantalla virtual frente a Yeyu. Mirando las palabras 897 Espering Regeneración en la pantalla, los ojos de Yeyu de repente mostraron una luz ardiente. No podía esperar a cortarse el brazo de inmediato para ver si realmente podía crecer un brazo nuevo como el de Majin Buu en un instante. Por supuesto, Yeyu solo pensó eso en su corazón. Después de todo, ¿quién estaría bien si le quitara el brazo? Sin embargo, dado que el atributo de regeneración de supervelocidad apareció en la pantalla del sistema, el cuerpo de Yeyu debe tener el poder de recuperación como Majin Buu. Está bien, se obtuvo el atributo de regeneración de supervelocidad de Majin Buu, y luego solo queda el atributo de transmisión instantánea de Hebe y God. Yeyu respiró hondo, reprimió la emoción en su corazón y luego volvió la mirada. Aléjese de la pantalla del sistema. Esta vez, al regresar a la Tierra desde el sexto universo, Yeyu quiere obtener el atributo de regeneración de supervelocidad de Majin Buu, así como el atributo de transmisión instantánea de God Hebit, que también quiere. Aunque Yeyu ya tiene el atributo de transmisión instantánea de Son Goku. Sin embargo, la transmisión instantánea de Son Goku es un poco inferior en comparación con la transmisión instantánea de Hebitzen. Después de todo, la transmisión instantánea de Son Goku requiere que el aire se use como coordenadas, por lo que solo se puede mover a lugares con personas. Pero la transmisión instantánea de Hebitz no tiene por qué ser tan problemática, no necesita gas para usarse como coordenadas. Esto es mucho más conveniente que la transmisión instantánea de Son Goku. Aunque God Hebitz no está frente a Yeyu en este momento, según la especulación de Yeyu, mientras Majin Buu sea asesinado, God Hebitz definitivamente vendrá a la Tierra. En ese momento, siempre que el dios Hebitz lance transmisión instantánea, el sistema eliminará probabilísticamente el atributo de transmisión instantánea del dios Hebitz. Lea más arroba mudlnation.com Cuando Yeyu estaba pensando en la transmisión instantánea en su mente, Gohan Buu estaba peleando con Begetz nuevamente. Para ser precisos, esto no es una pelea, pero Gohan Buu fue golpeado unilateralmente. Tanto Yeyu como no. 18 pueden ver que si Begetz quiere matar a Gohan Buu, puede matar fácilmente a Gohan Buu. Pero Begetz se ha mostrado reacio a hacerlo. ¿Qué está haciendo este tipo? ¿Por qué no simplemente destruir a Majin Buu? En este momento, el dios Hebitz del mundo supremo Kai, después de ver la batalla entre Begetz y Gohan Buu a través de la bola de cristal, dijo con una mirada de odio por el hierro y el acero. Tal vez tiene sus propias ideas. Después de escuchar la pregunta de dios Hebitz, el viejo Kai supremo entrecerró los ojos y dijo en un tono monótono. Quizás el dios Patíbulo y el antiguo supremo Kai no sabían por qué Begetz no mató a Gohan Buu directamente. Pero Yeyu lo sabía. Begetz quería salvar a Son Gohan, Son Goten y Trunks que fueron absorbidos por Gohan Buu. De hecho, en opinión de Yeyu, Begetz no necesita hacer esto en absoluto y simplemente mata a Gohan Buu directamente. El gran problema es después de matar a Gohan Buu y luego resucitar a Son Gohan y Trunks a través de Dragon Ball de la Tierra. Después de todo, Son Gohan, Son Goten y Dad Glanks nunca habían resucitado antes, por lo que las condiciones para la resurrección no están limitadas por Lear Shenron. Por supuesto, Piccolo fue asesinado por Napoleón una vez antes, pero esa vez Piccolo fue resucitado por Shenron de Namek, y Piccolo tampoco estuvo restringido por la resurrección. Sin embargo, Yeyu no parecía tener la intención de recordarle a Vegeta que podía revivir a Shenron, Son Gohan, Trunks y otros. Porque, en este momento, Yeyu está mirando los atributos de poder de combate que Beget y Gohan Buu siguen perdiendo cuando luchan con satisfacción. Si le recordaba a Beget, Begetz mataría directamente a Gohan Buu. De esta forma, Yeyu perderá mucho poder de combate. Ya sabes, maestros como Beget y Gohan Buu no pueden encontrar unos pocos en todo el séptimo universo. Ahora puede cargar un poco más de poder de combate. Cuando Gods of Destruction Beerus desciende a la Tierra, Yeyu tiene más posibilidades de ganar contra Beerus. Ding, felicitaciones al anfitrión, obtén 60 millones de atributos de poder de combate. Ding, felicitaciones al anfitrión, obtén 61 millones de atributos de poder de combate. Si bien las indicaciones del sistema continuaron escuchándose en la mente de Yeyu, los atributos de poder de combate cayeron de los pies de Beget y Gohan Buu continuaron convergiendo en el cuerpo de Yeyu. Y el poder de combate en la pantalla virtual frente a Yeyu también aumentó. 155,7 mil millones. 155,8 mil millones. 158,1 mil millones. En solo medio minuto, la efectividad de combate de Yeyu se disparó directamente de 155,6 mil millones a 158,1 mil millones. Por supuesto, Yeyu también sabe que es precisamente por la fuerza de Beget y Gohan Buu que su efectividad en el combate ha aumentado tan rápido. De acuerdo con este impulso, parece que es muy fácil superar los 160 mil millones. Yeyu miró su creciente poder de combate, pensó para sí mismo. Ya sabes, estos 160 mil millones, pero el poder de combate básico de Yeyu, si te transformas en el segundo nivel de Super Saiyan, será de 16 billones. Quiero tu poder. Mientras Yeyu estaba absorto en su mente, Gohan Buu, que estaba peleando con Beget allí, de repente pasó por alto a Beget y corrió hacia Yeyu directamente. A juzgar por su postura, parecía que quería tragarse a Yeyu. Al ver esto, el 18 en el costado inmediatamente recordó en voz Falta. Yeyu, ten cuidado. De hecho, no hay necesidad de recordar el día 18, Yeyu ya notó que Gohan Buu se acercaba corriendo. Así que eso es todo, otro que me trata como un kaki suave. Yeyu bajó los ojos mientras miraba a Gohan Buu corriendo y dijo en un tono monótono. Originalmente, Yeyu no quería que Gohan Buu muriera tan pronto, era porque quería recolectar los atributos de poder de combate que Beget perdió cuando peleó con Gohan Buu. Pero si Gohan Buu quiere morir, es otra cosa. Fin de este capítulo. Capítulo 130 mata a Gohan Buu 2 más buscando suscripciones. Capítulo 131. Cuando Beget vio a Gohan Buu corriendo en dirección a Yeyu, su expresión cambió ligeramente. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ponerse al día, una poderosa ola de aire salió del cuerpo de Yeyu. La ola de aire fue extremadamente impactante, incluso si era tan fuerte como Beget y Gohan Buu, bajo esta feroz ola de aire, había un rastro de retirada en su figura. Para resistir este gran aliento, la figura de Gohan Buu se detuvo inmediatamente a 10 pies de distancia frente a Yeyu, con los brazos cruzados frente a él. Y Beget también volvió la cabeza bajo esta feroz ola de aire. Cuando Beget y Gohan Buu recuperaron el sentido, vieron una llama dorada brillando sobre el cuerpo de Yeyu frente a ellos. Y en esa enorme llama, había truenos y relámpagos plateados. Esta postura a Oran es la segunda forma de Super Saiyan. Beget, naturalmente, percibe que el ki en el cuerpo de Yeyu en este momento es más grande que el ki que Yeyu usó para atacar a Gohan Buu antes. Es este el verdadero poder de Yeyu. La comisura de la boca de Beget estaba curvada, y dijo con cautela. Gohan Buu también posee la habilidad de Kisense. Cuando percibe el aura inusualmente aterradora que emana del cuerpo de Yeyu, sus pupilas siguen parpadeando, su rostro cambia y un sudor frío le brota de la frente. En este momento, en la percepción de Gohan Buu, el ki de Yeyu parecía ser tan vasto como un universo. No se sabía cuántas veces más grande que su propio ki. Beget, ¿qué tal si este tipo me lo deja a mí? Yeyu ignoró al horrorizado Gohan Buu, pero le preguntó a Beget por allí. Si cambia a lo habitual, Vegeta, quien heredó el carácter de Son Goku y Vegeta, definitivamente no le dará su oponente a Yeyu. Pero ahora que Yeyu ha aceptado, peleará con él por un tiempo. Beget se rió entre dientes levemente. Depende de ti, pero, antes de que terminaran las palabras de Beget, Yeyu extendió sus palmas hacia Gohan Buu frente a él. Oye, ¿qué quieres hacer? Cuando Vegeta vio las ondas continuas de energía condensada sobre la palma de Yeyu, su rostro cambió repentinamente. Tal vez la gente común quiera matar a Gohan Buu, eso es solo un sueño. Pero Vegeta sabía que con la fuerza actual de Yeyu, era bastante sencillo matar a Gohan Buuana. Sin embargo, Vegeta no quería matar a Gohan Buu, quería rescatar a Son Gohan, Son Goten y Trunks que habían sido tragados por Majin Buu. No lo mates, Gohan y Trunks siguen. Mientras Vegeta hablaba, la onda de energía en las palmas de Yeyu ya se había condensado en forma. Sin dudarlo, le disparó directamente a Gohan Buu frente a él. Gohan Buu miró la ola de energía fuertemente magnificada en sus ojos, su rostro estaba conmocionado. Por primera vez, el miedo a la muerte surgió en mi corazón. Lea más arroba mudlmation.com En el pasado, Majin Buu tenía absoluta confianza en su capacidad de recuperación. Estaba seguro de que no importaba cómo estuviera herido, podría recuperarse al instante. Por lo tanto, nunca supo cómo era la muerte. Nunca pensé que moriría. Pero en este momento, Gohan Buu sintió una amenaza mortal por la onda de energía emitida por Yeyu. Sabía que si era golpeado por esta ola de energía, no le quedaría ni una sola célula. Escapar, este es el único pensamiento en la mente de Gohan Buu. Majin Buu no le teme a la muerte. Simplemente pensó que no moriría. Cuando se enfrente a amenazas de muerte, también tendrá miedo en su corazón. Bajo el fuerte deseo de sobrevivir, Gohan Buu se dio la vuelta y huyó sin dudarlo. Pero debido a que la distancia entre él y Yeyu es demasiado cercana. Antes de que pudiera escapar, la enorme ola de energía de Yeyu bombardeó directamente el cuerpo de Majin Buu. Para arear, en un instante, el enorme rayo de energía aniquiló el cuerpo de Majin Buu en un instante. A través del rayo de energía, puedes ver vagamente que Gohan Buu en el rayo de luz parece ser un humo alisado por el viento. Primero, las extremidades comenzaron a disiparse. Al final, todo el cuerpo desapareció por completo. Todo este proceso duró casi tres segundos. Después de que el rayo de energía en la palma de Yeyu desapareciera, la figura de Gohan Buu también desapareció. Después de eliminar a Gohan Buu, Yeyu suspiró aliviado, luego se volvió para mirar a Vegetta y preguntó. ¿Qué me dijiste hace un momento? En realidad, Yeyu escuchó a Vegetta diciéndole que no matara a Gohan Buu, pero fingió no escucharlo. Cero buscando flores. Vegetta, después de todo, heredó el carácter irritable de Vegetta. Después de ver a Yeyu asesinado contra un Xison Gohan, naturalmente estaba muy molesto en su corazón, y luego un poco enojado le gritó a Yeyu. ¿Por qué lo haces? ¿Quieres matar a Majin Buu? ¿No me dijiste cómo lidiar con eso? Tan pronto como Yeyu dijo esto, Vegetta sintió que su cabeza se agrandaba un poco. La última oración te dice que no mates a Majin Buu, no lo escuchaste. Puedes escuchar esta oración más claramente. No te preocupes, sé que quieres salvar a Song Gohan y a los demás, puedes usar Dragon Ball para resucitarlos. Después del recordatorio de Yeyu, Vegetta fue como la iniciación de Daigo, y luego recordó que Song Gohan, Trunks y otros podrían usar Dragon Ball para resucitar. Justo cuando Vegetta y Yeyu estaban hablando, en este momento, los reinos de Jizu, el gran rey del reino y el supremo Kai estaban hirviendo. Es genial, Majin Buu ha sido eliminado. Ya sabes, en los últimos días, Majin Buu mató a cientos de millones de personas. Una gran cantidad de fantasmas informan al inframundo todos los días. El rey Yan Buu, que está a cargo del inframundo, estaba completamente maltratado y los fantasmas debajo estaban llenos de quejas. En este momento, Majin Buu fue aniquilado, y el rey Yan Mo y los sirvientes fantasmas también se sintieron muy aliviados. De lo contrario, nunca querrán descansar. Mientras el inframundo vitoreaba el asesinato de Majin Buu por parte de Yeyu, los dos de Gothevik y el antiguo Kai Supremo del mundo de Kai Supremo también bailaban con alegría. Gran, gran, viejo antepasado, Majin Buu ha sido eliminado, así que te sentirás aliviado. Dios Jepiter vitoreó con una cara feliz. Ah, no esperaba que este tipo fuera el que acabara con este Majin Buu al final. El viejo Kai Supremo miró a Yeyu en la bola de cristal y dijo sin comprender. En resumen, él es el benefactor de todo el universo, me gustaría agradecerle. Mientras hablaba, Dios Jepiter mostró transmisión instantánea y desapareció en el mundo del Supremo Kai. Cuando reapareció, ya estaba frente a Yeyu y Veget en la tierra. Apareció. Yeyu se llenó de alegría en el momento en que vio la aparición de Dios Jepiter. Por supuesto, lo que le importa no es Dios Jepiter, le importa la transmisión instantánea de Dios Jepiter. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 131 Atributos de transmisión instantánea de Jevits adquiridos tres suscripciones más en busca. Capítulo 132 Gritar, tan pronto como apareció Dios Jepiter, los ojos de Yeyu, Veget y no. Dieciocho se posaron en él. God Jevits primero fijó su mirada en Yeyu, pero no conocía a Yeyu, y finalmente tuvo que mirar a Veget. ¿Ese Goku? ¿Vegeta-san? Aunque Dios Jepiter sabía que Vegetta era un guerrero nacido después de la combinación de Son Goku y Vegetta, no sabía cómo se llamaba Vegetta, por lo que preguntó tentativamente. Solo llámame Vegetta. Al ver la aparición repentina del dios Jebel, Vegetta descartó a Super Saiyan y luego dijo en voz alta. ¿Vegeta, este? God Jevits vino aquí esta vez para agradecer a Yeyu por matar a Majin Buu. Este es Yeyu, un Saiyajin muy fuerte. Después de escuchar la introducción especial de Beiji de 057, God Jevits voló frente a Yeyu, y luego tomó la palma de Yeyu con ambas manos y dijo con gratitud. Muchas gracias por destruirlo. Majin Buu, protegió este universo. Al ver a Dios Jevite así, Yeyu sacó las palmas de las manos de Dios Jevite con una expresión avergonzada. Incluso si Yeyu no hace un movimiento, puedo matar a Majin Buu. En este momento, al ver el cumplido de Dios Jepiter para Yeyu, dijo Vegetta con cierta incomodidad en su corazón. Después de todo, Majin Buu fue originalmente su oponente. Yeyu solo le robó la cabeza. Tan pronto como la voz de Vegetta cayó, Got Jevite volvió la cabeza para mirar a Vegetta y dijo en un tono que odia el hierro y el acero. Entonces matas a Majin Buu. Tan pronto como Jevite Got dijo esto, Vegetta se quedó sin palabras por un rato, sin saber cómo refutarlo. Bueno, ¿qué hace la tierra ahora? Aunque Majin Buu fue eliminado por Yeyu, en este momento casi todos los humanos en la tierra fueron eliminados por Majin Buu. No te preocupes por esto, hay siete dragón valles en la tierra, siempre y cuando el poder de Shenron se pueda usar para devolverles la vida a todos. Después de que Vegetta respondió por primera vez a Dios Jevit, su mirada se posó en Yeyu nuevamente y dijo con una expresión de guerrero. Yeyu, Majin Buu ha sido aniquilado, y luego es nuestro turno. Correcto. Ah. Yeyu también respondió con una expresión de guerra. ¿Eh? Dios Jevite observó a Vegetta y Yeyu exudando esa guerra aterradora, sus ojos se movían de un lado a otro sobre Yeyu y Vegetta, con una mirada de desconcierto. Supremo Kai, esto es entre Yeyu y yo, por favor no intervenga. Al ver que Dios Jevet parecía querer decir algo, Vegetta dijo primero. Si se ubica en el pasado, Dios Jevite no debe entender este comportamiento entre Yeyu y Vegetta. Lea más arroba mudlnation.com. Después de todo, en su opinión, solo el enemigo lucharía desesperadamente. Pero después de que vine a la tierra, vi a los dos Saiyajin, Vegetta y Son Goku. Ha ganado conocimiento, Saiyan nació para luchar. Dios Jevite sabía que no podía persuadir a Yeyu y Vegetta, ni era capaz de detenerlos a ambos. Después de todo, tanto Yeyu como Vegetta tienen la capacidad de matarlo, el supremo Kai, en segundos. Está bien, ya veo, pero con tu fuerza actual, si luchas en la tierra, me temo que la tierra sufrirá graves daños nuevamente. ¿Por qué no vas al mundo del supremo Kai para luchar? Yeyu fue el primero en estar de acuerdo cuando escuchó lo que dijo Jevet God. Por supuesto, Yeyu está de acuerdo con la sugerencia de God Jevit, el objetivo principal es obtener el atributo de transmisión instantánea de God Jevit. Si quieres ir al mundo de Supreme Kai, Jevit definitivamente usará la transmisión instantánea nuevamente. De esta forma, el sistema puede descartar el atributo de transmisión instantánea de Jevit God. Después de que Yeyu aceptara la sugerencia de Jevit, Vegetta, naturalmente, aceptó incondicionalmente. Después de todo, él es el retador y debe hacer todo lo posible para cumplir con los requisitos de Yeyu. Entonces, vamos al mundo del supremo Kai a continuación. Justo cuando God Jevit estaba a punto de agarrar las manos de Yeyu y Vegetta y listo para usar la transmisión instantánea, Yeyu saludó al número 18 que estaba allí. ¿Te quedarás aquí y esperarás a que regrese, o iremos juntos al mundo del supremo Kai? Después de escuchar esta pregunta de Yeyu, la cara bonita de No 18 se sonrojó un poco. Después de todo, en este momento, Yeyu preguntó esas palabras frente a los dos dioses Vegetta y Jevit, lo que pareció malcriarla. El día 18, no dijo nada, su figura voló directamente al lado de Yeyu. Su acción ya ha respondido a la pregunta de Yeyu, cero. Quiere ir al mundo del supremo Kai con ella. Entonces vete. Después de sostener la palma del No. 18 con la mano de Yeyu, dijo con una sonrisa. Gritar, tan pronto como la voz de Yeyu cayó, el dios Jevit lanzó la transmisión instantánea. De repente, Yeyu, no. 18, Vegetta y Jevit desaparecieron en la tierra en un instante. Cuando reaparecen en el siguiente segundo, los cuatro Yeyu ya están en el reino del supremo Kai, que está muy lejos de la tierra. Idiota, ¿por qué los trajiste aquí? Después de que Jevit trajera a Yeyu y Vegetta para que aparecieran en el mundo del supremo Kai, el viejo supremo Kai gritó. Debido a que quieren pelear, el mundo de Supreme Kai es un poco más fuerte. Al escuchar el juramento del antiguo supremo Kai, dios Jevit te dijo agraviado. Eh, este es un lugar al que solo Supreme Kai puede venir, no a la arena de la competencia. El viejo Kai supremo miró a los dos de Vegetta y Yeyu y resopló, y luego dijo. Sin embargo, esta vez porque eliminaste a Majin Buu y salvaste el universo, te satisfaré una vez. Al escuchar lo que dijo el viejo Kai supremo, dios Jevit te respiró aliviado. Yeyu no tomó en serio la queja del viejo Kai supremo de principio a fin. En este momento, lo que Yeyu estaba pensando era en la transmisión instantánea de Jevit Got. Ah, parece que el atributo de transmisión instantánea de Jevit Got todavía no se ha eliminado. 0, 0. Pero Yeyu no estaba demasiado decepcionado. Incluso si no cayó esta vez, después de pelear con Vegetta, le pidió a Jevit que realizara la transmisión instantánea frente a él hasta que el sistema eliminó la posición del atributo de transmisión instantánea. Entonces Yeyu, comencemos. En ese momento, Vegetta no podía esperar para decirle una palabra e inmediatamente se transformó en Super Saiyan. De repente, una poderosa ola de aire salió del cuerpo de Vegetta. El viejo Kai supremo casi fue lanzado por los aires por la explosión. Viejo antepasado, no creo que podamos quedarnos aquí más. Después de que Jevit sostuvo al viejo Kai supremo con miedo y sinceridad, inmediatamente usó la transmisión instantánea para llevarse al viejo Kai supremo. DIN, felicitaciones al anfitrión por obtener el atributo transmisión instantánea. Fin de este capítulo. Capítulo 132 y EIUPS Vegetta 4 más buscando suscripciones. Capítulo 133. DIN, felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo de transmisión instantánea. En el momento en que Hebel God usó la transmisión instantánea para llevarse al antiguo Kai supremo, la mente de Yeyu hizo sonar el pitido mecánico del sistema. Está finalmente aquí. Después de escuchar el aviso del sistema, la cara de Yeyu mostró un toque de alegría. Antes de esto, God Hebet realizó la transmisión instantánea dos veces frente a Yeyu, y el sistema no eliminó los atributos de transmisión instantánea. Pero esta tercera vez, finalmente cayó. El host cobra atributos de transmisión instantánea. Cargo. Siguiendo la orden de Yeyu, el atributo dorado parecido a un renacuajo en el lugar donde antes estaba Dios Hebet convergió directamente en el cuerpo de Yeyu. Cuando ese atributo desapareció, en la pantalla virtual frente a Yeyu, también aparecieron las palabras transmisión instantánea. No hay necesidad de enojarse. En este caso, se ha recopilado el atributo de transmisión instantánea de Dios Hebet, que es un deseo de Yeyu. Su mente se retiró inmediatamente del sistema y sus ojos se posaron en Veget. En este momento, Veget ha tomado la delantera para convertirse en Super Saiyan. ¿Usas toda tu fuerza tan pronto como subes? Yeyu preguntó, mirando a Veget, que destellaba con una arrogancia dorada 30 y truenos y relámpagos. Por supuesto, después de todo, el oponente eres tú. Después de escuchar la pregunta de Yeyu, Veget dijo con una expresión de guerra en su rostro. En ese caso mientras hablaba, los brazos de Yeyu estaban ligeramente inclinados. Tararear, una poderosa ola de aire también salió del cuerpo de Yeyu. Bajo el impacto de esta poderosa ola de aire, la arena y el polvo circundante se dispersaron y salpicaron, incluso si no está lejos del 18, en este aire bajo el impacto de las olas, la figura también tiende a inclinarse hacia atrás. Al mismo tiempo que se lanzó esta poderosa ola de aire, todo el cuerpo de Yeyu también brilló con una gran arrogancia dorada, y truenos y relámpagos brillaron en la arrogancia. Desde una gran altura, vi a dos Super Saiyajin exudando una poderosa arrogancia en el suelo del mundo del Supremo Kai. Además, en el suelo bajo los pies de los dos, había ondas en forma de anillo que continuaban extendiéndose. Entonces comencemos. La comisura de la boca de Veget se curvó y, después de una declaración de confianza, movió los pies y corrió hacia Yeyu directamente como una flecha desde la cuerda. Yeyu ni siquiera menospreció a Veget en absoluto. Cuando Veget se acercó corriendo, también lo saludó. Auge, en el siguiente segundo, los puños de Yeyu y Veget se juntaron. Lea más arroba mudlnation.com. Con el sonido de un impacto violento, una poderosa ola de aire, también centrada en los dos, barrió en todas direcciones en un instante. No. 18 no muy lejos, bajo el impacto de esta onda de aire, su figura fue lanzada instantáneamente en el aire. Desesperado, el 18 tuvo que volar hacia el cielo. Al mismo tiempo, el suelo bajo los pies de Veget y Yeyu parecía haber sido golpeado por un meteorito y se hundió en un instante. Y es el tipo de hundimiento comida tras comida. Hoy en ese momento, Veget, que estaba temblando con el puño de Yeyu, tenía una mirada de alegría en su rostro. Después de sonreír levemente, su figura desapareció instantáneamente. Inmediatamente después, la figura de Yeyu también desapareció en el suelo. Cuando las dos figuras aparecieron de nuevo, ya estaban en el cielo a decenas de pies del suelo y ya estaban luchando juntas. Bum bum bum, aerosol a aerosol, los puños, codos, brazos y rodillas de Yeyu y Veget seguían chocando entre sí. Cada vez que hubo un choque, mientras hubo un choque violento, la tierra temblaba bajo el impulso del aire. Auge, Yeyu lanzó un puñetazo y el brazo de Veget lo bloqueó. Aunque Veget bloqueó el golpe de Yeyu, el golpe de Yeyu pareció tener el efecto de golpear a una vaca a través de una montaña. Una montaña no muy lejos detrás de Veget ha estuvo inmediatamente bajo el impacto de la energía oscura. Colapsado. E con la robustez del mundo del supremo Kai, no puede resistir la batalla entre los dos. En este momento, el dios GB, ubicado en cierto planeta en el reino inferior, vio el reino supremo Kai a través de la bola de cristal frente a él, y había sido destruido hasta este punto en solo unas pocas respiraciones, y también dijo con una mirada de asombro. Todavía no eres tú, ¿por qué aceptas luchar con ellos y llevarlos al mundo del supremo Kai? Después de escuchar la exclamación de Dios Jevet, el viejo supremo Kai se quejó ante Dios Jevet con una cara de enojo. Con respecto a la queja del antiguo supremo Kai, Dios Jepiter tampoco se atrevió a responder, por lo que tuvo que quejarse en su corazón. ¿No acabas de estar de acuerdo? Está entre el antiguo supremo Kai y Jevite God. La batalla entre Yeyu y Veget ha entrado en una etapa candente. La efectividad de combate de los dos también aumenta continuamente. La velocidad y el poder de ataque han subido de nivel. Van Van Van, Yeyu y Veget están constantemente involucrados en batallas ofensivas y defensivas. Para arear, en este momento, mientras Veget bombardeaba a Yeyu con una palma, una bola de energía dorada del tamaño de una pelota de baloncesto se condensó instantáneamente en la palma de su palma. En el momento en que la bola de energía dorada estaba a punto de golpear a Yeyu, Yeyu agitó su brazo y golpeó directamente la bola de energía dorada y la tiró al aire. Gritar, auge, después de que la bola de energía dorada cayera al suelo en la parte inferior 153, se produjo una violenta explosión en un instante. La luz de la violenta explosión cubrió bruscamente una décima parte del mundo del supremo Kai. Al mismo tiempo, todo el planeta en el mundo del supremo Kai se estremeció. Chico, ¿quieres destruir el mundo del supremo Kai? En este momento, el antiguo Kai supremo ubicado en el reino inferior, después de ver que la violenta explosión causó que la topografía del reino del supremo Kai cambiara, de repente deseó sumergirse en la bola de cristal y darles una lección a Yeyu y Vegetta. Una comida. Ancestro, cálmate, incluso si lo dices aquí, no te escucharán. Al ver al viejo Kai supremo enfadarse, Jive sólo puede sonreír con vergüenza en su rostro. Después de todo, todo es tu culpa. ¿Eh? ¿La culpa es mía otra vez? Yo también estoy haciendo bien por la tierra. Si estas dos personas pelean en la tierra, la tierra ya debería haber sido destruida. Dios Gepit también dijo con una mirada inocente. De hecho, con la fuerza de Yeyu y Vegetta, incluso el extremadamente fuerte mundo del supremo Kai no podría soportarlo, y la tierra sería aún más incapaz de resistir la feroz batalla entre Yeyu y Vegetta. Fin de este capítulo. Capítulo 133 El ataque expira, Son Goku y Vegetta aparecen un más buscando suscripción. Capítulo 134. Mundo Supremo Kai. La batalla entre Yeyu y Vegetta se vuelve cada vez más intensa. Al principio, Vegetta podía estar de un lado a otro con Yeyu. Pero a medida que pasaba el tiempo, Vegetta gradualmente no pudo seguir el ritmo de los movimientos de Yeyu. Después de todo, la fuerza de Yeyu era originalmente más alta que la de Vegetta, y junto con la reciente adquisición del atributo de capacidad de regeneración de Majin Bud por parte de Yeyu, incluso con el ataque de Vegetta, se recuperó rápidamente. Por el lado de Vegetta, las lesiones se fueron acumulando poco a poco, y pronto estuvo algo agotado. Durante la batalla entre Vegetta y Yeyu, su respiración comenzó a alterarse y parecía reacio a seguir el ataque de Yeyu. No sé cuánto tiempo tomó, después de que Yeyu recibió el golpe de Vegetta de manera casual, con un golpe de revés, bombardeó a Vegetta directamente. No es bueno. Al ver que el puño de Yeyu parecía acelerarse, la cara de Vegetta cambió repentinamente. De hecho, no es que la velocidad de Yeyu haya aumentado, es solo que Vegetta no puede seguir el ritmo de Yeyu. Para resistir el golpe de Yeyu, Vegetta estaba ansioso y tuvo que cruzar los brazos para protegerlo. Al mismo tiempo, el puñetazo de Yeyu golpeó los brazos de Vegetta. Auge, bajo un fuerte estruendo, Vegetta cayó al suelo directamente debajo del suelo como un meteorito bajo el impacto de esa enorme fuerza. Afortunadamente, la reacción de Vegetta no fue lenta. En el momento en que aterrizó, sus manos y pies aterrizaron al mismo tiempo. Auge. En el momento en que Vegetta cayó al suelo, todo el suelo se hundió como si hubiera sido golpeado por un meteorito. Todo este proceso duró varios segundos. Cuando apareció un enorme pozo en el suelo, Vegetta tomó el poder de sus manos y pies y eliminó la fuerza violenta que Yeyu golpeó en sus brazos. Como era de esperar, Yeyu, realmente increíble. Vegetta se puso de pie y miró a Yeyu por encima del cielo. Después de limpiarse la sangre de la comisura de la boca, miró de soslayo a Yeyu y dijo con entusiasmo. Sí, había una mirada emocionada en el rostro de Vegetta. Incluso en este momento, ha recibido heridas graves. Pero poder luchar contra un oponente tan fuerte como Yeyu le dio un placer indescriptible. Este sentimiento es más refrescante que el abuso de Gohamburu. Tú tampoco eres malo. Yeyu miró a Vegetta con condescendencia y también dijo en voz alta. Por supuesto, Yeyu también siente lo mismo. Sin embargo, los sentimientos de Yeyu son mucho más débiles que los de Vegetta. Después de todo, la fuerza de Vegetta está por debajo de él. Vamos, lo sé, no usaste toda tu fuerza en absoluto. Lea más arroba mudlnation.com. Al escuchar los elogios de Yeyu, Vegetta no estaba dispuesto. Originalmente, pensó que con la fuerza de este cuerpo, podría derrotar a Yeyu. Pero no esperaba que en los siete años desde que Yeyu desapareció, se volvió más fuerte de lo que pensaba. Aunque no estaba dispuesto en su corazón, la brecha en la fuerza se encuentra allí. Por cierto, esta vez salía a aprender una buena habilidad, ¿quieres probarla? Yeyu de repente recordó algo y luego le dijo a Vegetta. Oh, ¿quieres probar mi truco? Pero después de escuchar las palabras de Yeyu, Vegetta dijo algo, luego apretó los puños y abrió una postura, como si se estuviera preparando para hacerse cargo del próximo movimiento de Yeyu. Al ver que Vegetta estaba listo, la figura de Yeyu aterrizó lentamente. Después de caer al suelo, Yeyu apretó el puño y asumió una postura. Si I del sexto universo estuviera aquí en este momento, definitivamente reconocería la acción de Yeyu. Esta acción no es otra cosa, es el flash power de It. ¿Qué tipo de postura es esta? Cuando Vegetta vio la extraña postura de Yeyu, su expresión se movió ligeramente. Justo cuando Vegetta estaba hablando, Yeyu inmediatamente activó tiempo intermitente. Aunque en un planeta desconocido en el sexto universo, Yeyu una vez realizó una habilidad de flash time. Pero en ese momento, Yeyu solo estaba experimentando. Y esta vez, Yeyu realmente está usando la potencia del flash para el combate real. Después de que se activó el Shang-Chi Gong, el puño de Yeyu solo se sacudió ligeramente y el cuerpo de Vegetta recibió un fuerte golpe. Bajo el impacto de esa tremenda fuerza, la figura de Vegetta también dio un paso atrás. ¿Qué pasó? Vegetta miró a Yeyu con una cara increíble y preguntó. Ni siquiera vio a Yeyu lanzar un ataque. Pero el dolor en su cuerpo ahora vino después del ataque. Al mismo tiempo, el número 18 también está muy desconcertado en la cara bonita. Mirando desde su esquina de terceros, solo para ver a Yeyu adoptar una postura, luego el cuerpo de Vegetta parecía haber sido atacado, y luego se movió hacia atrás. Es extraño que Yeyu se quedara en su lugar de principio a fin, sin moverse. Si Satanás vio esta escena frente a él, habría pensado que Vegetta estaba actuando mientras lo golpeaban. Nadie te gana, ni siquiera fingiendo ser tan parecido. ¿No lo viste claramente? De nuevo. Después de que Yeyu dijo una oración, activó habilidad de tiempo intermitente nuevamente. En este momento, el tiempo parecía ralentizarse innumerables veces. En la visión de Yeyu, el mundo parecía estar congelado en hielo. Todo a su alrededor es estático, incluidos Vegetta y no. 18. Yeyu no dudó en absoluto e inmediatamente golpeó a Vegetta. Si en el mundo real, Yeyu ataca a Vegetta, Vegetta definitivamente bloqueará o evadirá. Pero en el corto tiempo en que Yeyu activó su poder intermitente, el tiempo de Vegetta se congeló. Para Yeyu, Vegetta es un objetivo muerto, de pie y dejándolo golpear. Después de que Yeyu golpeó a Vegetta, regresó al lugar en un instante. El tiempo de Flash se levanta y el mundo se restaura. Desde el punto de vista de Vegetta, Yeyu se quedó quieto y no hizo nada, y recibió un puñetazo sin motivo. ¿Todavía no lo has visto claramente? Hola Wang Zhao. Al ver la duda en el rostro de Vegetta, el puño de Yeyu se movió ligeramente. Vegetta parecía tener una sensación de asombro ante el puño de Yeyu ahora. No es terrible ser vencido, pero lo terrible es que no sé cuándo el oponente hizo el movimiento después de ser vencido. Sin esperar a que Yeyu encendiera el poder intermitente, Vegetta extendió sus manos inmediatamente para detener a Yeyu. Justo cuando Vegetta quería hablar, una luz brilló sobre el cuerpo de Vegetta, y luego las figuras de Son Goku y Vegetta aparecieron frente a Yeyu. ¿Es el momento de encajar juntos? Y Yeyu dijo a la ligera, viendo a Vegetta convertirse repentinamente en Son Goku y Vegetta. Fin de este capítulo. Capítulo 134 Capacidad de aprendizaje genial. Dos más buscando suscripción. Capítulo 135. Son. ¿Qué pasó? ¿No significa que después de combinarse, no se separarán? Después de que Vegetta se dividiera en Son Goku y Vegetta, Son Goku parecía confundido. Aunque Vegetta no sabía lo que estaba pasando, simplemente se quitó los aretes de las orejas. Eso es correcto, no sea que tenga que estar contigo todo el tiempo. Mientras hablaba, Vegetta apretó los pendientes de Potala directamente con el puño. Oye, Vegetta, eso es, olvídalo. Son Goku solo quería decir que los pendientes de Potala son sagrados, pero probablemente no escucharía a Vegetta después de explicarlo, por lo que le dio pereza explicarlo. Justo en la confusión de Son Goku, tanto Dios Jevite como el Antiguo Supremo Kai en el Reino Inferior también se sorprendieron. ¿Qué diablos está pasando con los antepasados? ¿Por qué Goku-san y Vegetta-san están separados? Mirando la bola de cristal, después de que los dos de Vegetta se descompusieran en Son Goku y Vegetta, Jevet parecía desconcertado. Pedido. El viejo Kai Supremo también parecía confundido. En aquel entonces, él y una vieja bruja accidentalmente usaron aretes de Potala para convertirse en uno, y no se han separado en muchos años. Y después de la combinación de Monkey King 877 con y Vegetta, realmente se separaron. El Antiguo Kai Supremo miró fijamente a Son Goku y Vegetta en la bola de cristal durante mucho tiempo, y luego dijo en voz alta. Quizás los humanos se separen automáticamente después de un período de tiempo después de usar los aretes Potala para encajar. Con respecto al conocimiento a medias de la explicación del Antiguo Kai Supremo, Dios Jevite estaba creyendo a medias. Pero por el momento sólo esta razón puede tener sentido. Sheehan Supreme Kai y Jevet no se separaron después de fusionarse. El viejo Supremo Kai y la vieja bruja no se separaron después de fusionarse. Pero después de que Son Goku y Vegetta se fusionaron, se separaron. Pero estas son cosas pequeñas, después de todo, Majin Buu ha sido derrotado. Got Jevite no pensó demasiado en los aretes de Potala, y luego usó la transmisión instantánea directamente y desapareció en el planeta con el Antiguo Kai Supremo. Oye, Yeyuu, no me divertí mucho en este momento, luchemos de nuevo. Son Goku molestó a Yeyuu y dijo con una sonrisa en su rostro. Es aburrido pelear contigo. Tan pronto como Yeyuu dijo esto, los músculos de la cara de Son Goku se contrajeron repentinamente. Pero lo que dijo Yeyuu también es cierto. Incluso Vegetta, el luchador combinado de Daesora y Vegetta, no es el oponente de Yeyuu. Entonces, Son Goku ni siquiera es el oponente de Yeyuu. Lea más arroba mudlmation.com gritar, mientras Yeyuu y Son Goku hablaban, una sombra negra de repente brilló. Vegetta, que sostenía su pecho con los brazos allí, inmediatamente giró la cabeza para mirar y vio que tanto el dios Jiepid como el Antiguo Supremo Kai aparecían en su campo de visión. Realmente, el lugar sagrado en el mundo del Supremo Kai fue destruido así por ti. El viejo Kai Supremo miró la escena desordenada frente a él, luego miró a Son Goku, Yeyuu y Vegetta, y dijo con una expresión osca en su rostro. Ah, ja, ja, Yeyuu y Vegetta no sintieron mucho por la ira del Antiguo Supremo Kai. Son Goku se rascó la cabeza y sonrió avergonzado. Esto también es algo que no se puede evitar, por cierto, este. Inmediatamente, Son Goku entregó un arete de Potala en su mano a dios Jevit. Otro arete ha sido destruido por Vegetta. Cuando el viejo Kai Supremo escuchó las palabras de Son Goku, su insatisfacción se hizo más intensa. Los humanos de hoy en día están empeorando cada vez más. Al escuchar lo que dijo el viejo Kai Supremo, Dios Jevite sonrió irónicamente. Goku-san, Yeyuu-san, los enviaré de vuelta a la Tierra. Si Yeyuu, Son Goku y otros se quedan aquí, el Antiguo Kai Supremo se quejará nuevamente, y Jevite Got tuvo que hacer que Yeyuu, Son Goku y otros se quedarán aquí. Son Goku y otros se llevaron de aquí. Ya no lo necesito, no regresaré a la Tierra por el momento. Tan pronto como Yeyuu dijo esto, Dios Jevite estaba desconcertado. Luego, bajo la mirada desconcertada de Jevet, Yeyuu tomó el número 18 y desapareció en el mundo del Supremo Kai. Esta es la misma transmisión instantánea que yo. En el momento en que Yeyuu y él no. 18 desaparecieron, Dios Jevite reconoció de inmediato que lo que Yeyuu acababa de realizar era la misma transmisión instantánea que él. Como se esperaba de Yeyuu, incluso aprendió la transmisión instantánea de Supremo Kai. Son Goku miró el lugar donde desapareció Yeyuu y dijo con asombro. ¿Qué significa esto? Dios Jevite preguntó mientras miraba a Son Goku. Ese tipo Yeyuu es un genio. Solo usé Kaioken una vez frente a él. Aprendió mi Kaioken de inmediato. Luego usé la transmisión instantánea frente a él una vez, e incluso usó mi transmisión instantánea. Lo aprendí todo. Después de escuchar la explicación de Son Goku, Got Jevite dijo sorprendido. No esperaba que realmente haya un genio como Majin Buu en este mundo. Si, Majin Buu pelea con la gente, siempre que otros hayan usado trucos, puede aprender en muy poco tiempo. Majin Buu aprende la onda de energía de Vegeta, la onda kamehameha de Son Goku y la transmisión instantánea de Hiebet. Por supuesto, Yeyuu es diferente de Majin Buu, no lo aprendió en secreto. Se obtiene recogiendo atributos. Así como Dios Jevite y Son Goku se maravillaron con Yeyuu, Yeyuu y el No. Dieciocho ya habían aparecido en un planeta en el reino inferior. Aquí está. De pie en el cielo, no dieciocho, después de echar un vistazo a la enorme ciudad mecanizada de abajo, le preguntó a Yeyuu en voz alta. La base que construía antes. Después de que Yeyuu le explicó brevemente al No. Dieciocho, aterrizó directamente debajo. En este momento, la tierra ha sido completamente destruida por Majin Buu. Si desea recuperarse, se estima que Son Goku y los demás necesitarán usar Dragon Ball. Por lo tanto, Yeyuu tiene la intención de no ir a la tierra por el momento. Espere hasta que la tierra se haya recuperado. Pero cuando vaya a la tierra la próxima vez, podría encontrarme con Gods of Destruction Beerus. Encuentra un intruso, encuentra un intruso. No mucho después de que Yeyuu y el No. Dieciocho aterrizaron en la ciudad mecanizada, hubo oleadas de alarmas en el cielo. ¿No dijiste que esta es la base que construiste? El dieciocho miró a Yeyuu y preguntó en un tono significativo. Aunque el dieciocho no dijo mucho, pero su rostro parecía decir. La base que construiste, habrá una alarma cuando regreses aquí. Esto después de todo, hemos estado en el sexto universo durante los últimos siete años. Algunos cambios pueden haber tenido lugar aquí. Yeyuu tosió secamente y explicó un poco vergonzosamente. Justo cuando Yeyuu estaba hablando con ellos dos el día dieciocho, un grupo de luchadores del universo con armas se reunió uno tras otro. Fin de este capítulo. Capítulo 135 falso Yeyuu. Tres más buscando suscripción. Capítulo 136. ¿Quiénes son ustedes de todos modos? ¿Qué diablos viene a nuestro cuerpo Yeyuu? Si no lo explicamos honestamente, lo haremos. Después de que los guerreros con armas aparecieron poderosamente, inmediatamente rodearon a Yeyuu y al no. Dieciocho, y todos estaban emparejados con armas. Yeyuu y no. Dieciocho. Yeyuu, legión. Después de escuchar el nombre, no dieciocho miró a Yeyuu de manera significativa y luego continuó. Entonces, ¿ustedes son todos los subordinados de Yeyuu? Después de escuchar esto el día dieciocho, Yeyuu siempre se siente incómodo. Es Yeyuu-sama. El guerrero del universo a la cabeza le dio fuerte al no. Dieciocho, y luego dijo con los pies juntos con una mirada de admiración. Todos somos subordinados de ese gran Yeyuu-sama. El maestro Yeyuu es tan bueno, el emperador del universo Frezer fue asesinado por nuestro maestro Yeyuu. Al ver que el soldado del universo habló sobre los logros de Yeyuu, el dieciocho miró a Yeyuu y había una sonrisa de broma en ese hermoso rostro. Entonces, ¿has conocido a Yeyuu? Al escuchar las palabras el día dieciocho, la cara del soldado del universo no estaba roja ni latía, y dijo con rectitud. Por supuesto que lo he visto. Habiendo dicho eso, nuevamente cuestionó brutalmente tanto a no dieciocho como a Yeyuu. ¿Quiénes son ustedes, si no lo dicen, atacaremos? Mientras hablábamos, los luchadores del universo alrededor, las armas en sus manos estaban listas. Ahora, mientras el líder dé una orden del capitán, definitivamente abrirán fuego de inmediato. Yeyuu miró a su alrededor a las armas que le apuntaban, y luego cayó sobre el capitán frente a él, levantó las cejas y dijo a la ligera. Dije que soy Yeyuu, ¿lo creerías? Ja ja ja, ¿tú eres Yeyuu? El capitán del universo se rió a carcajadas primero, luego, de repente, la risa se detuvo abruptamente y le gritó a Yeyuu en un tono enojado. ¿Qué estás bromeando? Levantarse. Siguiendo la orden del capitán del universo, los cuatro luchadores del universo se precipitaron directamente hacia Yeyuu y no dieciocho. Sin embargo, antes de que los cuatro se acercaran, él no. Dieciocho agitó su mano y golpeó directamente a los cuatro cazas universe en el aire. Falsificado Yeyuu, tus subordinados parecen ser un poco débiles. Después de derribar a los cuatro luchadores del universo en el aire, el dieciocho le dijo a Yeyuu en tono burlón. Atrévete a resistir y atacarme. Después de que el capitán del guerrero del universo vio que los cuatro guerreros del universo fueron lanzados al aire el día dieciocho, inmediatamente dio la orden. Detener. Justo cuando los soldados estaban a punto de lanzar un ataque de ondas de energía, de repente se escuchó un zumbido. En el momento en que llegó esta voz, esos luchadores del universo inmediatamente dejaron de atacar y miraron hacia adelante con respeto. Lea más arroba mudlmation.com. Vi en el frente, un guerrero del universo alto y robusto con un uniforme de batalla, volando hacia aquí rápidamente. Maestro Rap, encontramos al intruso, lo estamos expulsando. El guerrero capitán del universo informó de inmediato al visitante. Pero lo que el guerrero capitán del universo no esperaba era que después de que su Lorrap aterrizara, le dijo respetuosamente a Yeyu. Maestro Yeyu, ¿cuándo volverás? ¿Maestro Yeyu? Después de escuchar el nombre Maestro Yeyu en la boca de Rap, el capitán soldado se sorprendió por un momento y luego miró a Yeyu como si viera un fantasma. ¿Será que a Yeyu y al no? Dieciocho no les importó cuán maravillosa era la expresión en el rostro del capitán soldado, e inmediatamente recibidos por Rap, caminaron directamente hacia el centro de la base frente a ellos. Al final, solo el capitán soldado quedó desordenado en el aire. ¿Es el mismo Yeyu-sama? Después de que el capitán guerrero se dijo algo a sí mismo, miró a los soldados que lo rodeaban y luego preguntó en voz alta. Dijiste que ahora estoy pensando en la disculpa del Maestro Yeyu. ¿Me perdonará el Maestro Yeyu? Esto, los luchadores del universo se miraron uno a uno. Se acabó. En ese momento, el capitán guerrero cayó directamente al suelo como si fuera una pelota desanimada. Al mismo tiempo, Yeyu y el no. Dieciocho fueron directamente al nivel superior de la base bajo el liderazgo de Rap. ¿Todos, a quién ven que ha vuelto? Después de llegar a una habitación mecanizada, Rap habló con un grupo de luchadores del universo y luego caminó directamente hacia un lado, cediendo el paso. ¿Maestro Yeyu? Cuando los luchadores del universo vieron que venían Yeyu y el no. Dieciocho, se llenaron de alegría. Maestro Yeyu, ¿cuándo regresaste? Maestro Yeyu, ¿ha encontrado el sexto universo? Cero buscando flores. Maestro Yeyu, hemos practicado mucho estos años. Ahora Lapu, estos luchadores del universo, son naturalmente esos luchadores que Yeyu usó para mejorar la efectividad del combate. Aunque han pasado siete años, su apariencia no ha cambiado mucho. Sin embargo, Yeyu percibe que su fuerza ha mejorado mucho en comparación con el niño de siete años. Especialmente Rap. Yeyu inicialmente sintió que la efectividad de combate de Rap en este momento era de al menos cinco millones. Antes de que Yeyu se fuera, la meta que se les dio fue 500,000 de poder de combate. Pero Yeyu estaba algo satisfecho con el aura vigorosa que irradiaba de ellos. ¿A dónde fue ese tipo tos? Yeyu miró a su alrededor y descubrió que no veía la figura de tos, preguntó en voz alta. El tos mencionado por Yeyu, naturalmente, se refiere al niño pequeño que había estado detrás de él y quería adorarlo como su maestro. Después de escuchar las palabras de Yeyu, Rap y los otros luchadores del universo, las sonrisas en sus rostros convergieron. Al ver esto, Yeyu frunció el ceño ligeramente y luego dijo con voz profunda. Podría ser que, sin esperar a que Yeyu terminara, Rap dijo apresuradamente. No, tos todavía está vivo. Es solo que durante el tiempo que Yeyu-sama se fue, la personalidad de tos ha cambiado mucho. Ya no está en el ejército de Yeyu. Arriba. Al escuchar lo que dijo Lapu, el corazón de Yeyu también se conmovió un poco. Inmediatamente, en su mente, también estaba tos que había estado detrás de él como un acosador. En aquel entonces, cuando estaba en Namek, tos prefería hacerse estallar a sí mismo que arrastrar a Yeyu hacia abajo. Maestro Yeyu, ve a recuperar a tos. Ese tipo ha estado pensando en ti todos estos años. Si Yeyu-sama, si vas con él, definitivamente regresará. Mientras Yeyu estaba pensando, Rap y otros dijeron en voz alta. Al escuchar esto, Yeyu dijo con voz profunda. Lo sé. Fin de este capítulo. Capítulo 136 4 formas de transformarse en Super Saiyan 4 más buscando suscripción. Capítulo 137. Unos días después, Yeyu usó la transmisión instantánea para llevar al 18 y a Rap a un planeta desconocido. Mirando a mi alrededor, vi un monstruo humanoide robusto debajo, luchando con los hombres lagarto. Aunque hay una gran cantidad de hombres lagarto, el poder destructivo del monstruo humanoide es asombroso. En solo unas pocas respiraciones cortas, varios hombres lagarto fueron destrozados por sus manos desnudas. ¿Ese es tos? Yeyu miró al robusto monstruo humanoide con condescendencia y le preguntó a Rap con una expresión en blanco en su rostro. Si no fuera por la percepción de Yeyu, el aura del monstruo humanoide debajo era algo similar a tos, y realmente no podía reconocerlo. Este enorme monstruo era tos, quien siempre había querido adorarlo como su maestro. Desde Namek hasta el presente, han pasado 11 años. En ese momento, tos, también de un niño de 4 años, se convirtió en un joven de 15 años. Sin embargo, en los 7 años desde que Yeyu se fue el 20 de julio, tos parecía haber despertado un cierto poder similar al legendario Super Saiyan, se volvió extremadamente violento, muy sanguinario y perdido. Razón. Nada mal. Rap miró al monstruo humanoide y dijo con ojos parpadeantes. Después de todo, Rap era un poco insoportable cuando tos se volvió así y así en ese entonces. Se puede decir que tos creció mientras miraba. Eso, soy yo, soy Rap. Después de que Rap voló sobre la cabeza de Kwan Watos, gritó en voz alta. Después de escuchar la voz de Rap, Kwan Watos inmediatamente levantó la cabeza y miró, sus ojos escarlata que eran como bestias se entrecerraron ligeramente. Después de ver la expresión de Madness Tos, el rostro de Rap repentinamente estalló en alegría. Pero en el segundo siguiente, la locura de tos fue un movimiento, su figura se convirtió en una sombra negra y atacó directamente a Rap. Al ver a los Kwan Watos atacando, la cara de Rap cambió repentinamente, y una poderosa masa de aire salió de su cuerpo inmediatamente, y su golpe también saludó a los Kwan Tos que corrían. Lo siento. Mientras hablaba, el puño de Rap chocó directamente con el puño de Kwan Watos. Auge, en el siguiente segundo, después de un violento impacto, la figura de Rap voló boca abajo como una bala de cañón. Al ver esta escena, Ye Yu no prestó atención al sonido rápido del sistema en su mente, pero dijo con voz profunda. ¿Es posible reprimir a Rap? Ya sabes, según la conjetura de Ye Yu, el poder de combate de Rap es de al menos 5 millones. Pero en este momento, Kwan Watos lanzó a Rap al aire con un solo golpe. Esto demuestra que la fuerza de Kwan Watos está muy por encima de Rap. Tal como Ye Yu analizó en secreto, después de que el loco tos derribara a Rap en el aire, su mirada cayó directamente sobre Ye Yu y no 18. Parece que Ye Yu y el no. 18 son presas. Reír. Después de la locura, Tos exhaló una bocanada de calor, una masa de aire púrpura salió de su cuerpo, convirtiéndose en una serpentina púrpura, corriendo hacia Ye Yu y no 18 directamente. Lea más arroba mudlmation.com. Antes de que se acercara Kwan Watos, el 18 lo saludó directamente. No lo mates. Después de volar el día 18, Ye Yu le recordó. El rabillo del ojo no. 18 miró a Ye Yu y no habló. Posteriormente, el día 18 es para pelear con el loco tos. Al mismo tiempo que el 18 estaba peleando con Kwan Watos, la mente de Ye Yu volvió a emitir un aviso del sistema. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén 2,1 millones de atributos de poder de combate. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén 2,3 millones de atributos de poder de combate. Al mismo tiempo que el sistema escuchó el aviso, Ye Yu mostró un toque de movimiento en su rostro. Ya sabes, cuando Son Goku se convirtió en Super Saiyan y peleó con frieza, el valor del atributo de poder de combate no superó el millón. Sin embargo, en la batalla entre el No. 18 y Kwan Watos, el valor del poder de batalla alcanzó más de 2 millones. En otras palabras, la locura de Tos en este momento, su efectividad de combate ha superado a frieza del año. Lo siento, Ye Yu Sama, no pude detener a Tos. Mientras Ye Yu estaba pensando, Rab voló, mirando a los dos de No. No. 18 y Kwan Watos que estaban peleando allí, y dijo con una expresión compleja. Solo déjalo para el 18. Después de escuchar las palabras de Rab, Ye Yu respondió con indiferencia. Frenzitos es ciertamente fuerte, pero aún no es el oponente del No. 18. Después de todo, el No. 18 en este momento, pero incluso el Calífora de Super Saiyan de segundo nivel puede ser derrotado. Después de un breve encuentro entre el No. 18 y Kwan Watos, el No. 18 usó ligeramente una parte de su fuerza y vio que su velocidad aumentaba repentinamente e instantáneamente evitó el golpe de Kwan Watos. Cuando apareció de nuevo en el siguiente segundo, ya estaba enloqueciendo el cielo sobre la cabeza de Tos. Antes de que Kwan Watos tuviera tiempo de reaccionar, el No. 18 pateó a Kwan Watos. Guau, el loco Tos que sufrió un fuerte golpe derramó una bocanada de sangre. Luego, su figura voló directamente boca abajo como una bala de cañón, y finalmente golpeó el suelo debajo, cero. ¿Quién es esa mujer? ¿Derrotaste a ese monstruo tan fácilmente? Después de ver al 18 lanzando Frenzitos en el aire, todos los hombres lagarto de abajo se sorprendieron. Mientras los hombres lagarto hablaban, Ye Yu y Rap sobre el cielo inmediatamente cayeron hacia el lugar donde estaba Tos debajo. Después de que Kwan Watos aterrizara, su enorme cuerpo era como una bola frustrada, muriendo a una velocidad visible a simple vista. Después de algunas respiraciones, el frenético Tos, que estaba lleno de músculos anudados, ahora se ha convertido en un luchador del universo ordinario. M. Ye Yu. Después de recuperar la cordura, Thomas vio la cara de Ye Yu repentinamente llena de alegría. No te muevas. Al ver a Tos tratando de luchar para ponerse de pie, Ye Yu inmediatamente dijo en voz alta. Después de escuchar las palabras de Ye Yu, Tos también se acostó muy pacíficamente. Eso, vuelve con nosotros, Ye Yu Sama está aquí para recogerte. En ese momento, Rap se cayó y quiso ayudar a Tos a levantarse. En ese momento, se encontró con la resistencia de Tos. Lo siento, maestro de Ye Yu, Rap, no puedo volver contigo hasta que encuentre la invocación divina. Tos dijo con firmeza. ¿Invocación divina? Rap preguntó con una mirada perpleja. Según mis antepasados, esa es una habilidad que puede restaurar mi cordura después de volverme loco. ¿Capacidad para restaurar la cordura? Después de escuchar las palabras de Tos, Ye Yu se llenó de alegría. 3-1 Ya sabes, Ye Yu tiene la celda violenta de Super Saiyan en la leyenda de Broly. Durante tantos años, Ye Yu no ha instado a esta célula violenta, por completo porque una vez que se transforme en el legendario Super Saiyan, perderá la cabeza como Broly. Pero si existe la llamada capacidad para restaurar la cordura, Ye Yu puede transformarse en el legendario Super Saiyan como le plazca en el futuro. Por otro lado, transformarse en Super Saiyan IV requiere transformarse en un gran simio después de alcanzar un cierto nivel de fuerza y poder permanecer cuerdo. Ye Yu no puede asegurarse de que pueda mantener la cordura después de convertirse en un gran simio. Después de todo, no todos los Saiyajin pueden mantener la cordura como Vegeta, pero la pierden como Son Goku. Pero si Ye Yu tiene la capacidad de restaurar su cordura, podría transformarse en Super Saiyan IV directamente en el futuro. Fin de este capítulo. Super Saiyan está programado para una ola de 4. Además, pido una ola de flores, gracias. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 137 4 años después, crea Super Saiyan Godun más buscando suscripción. Capítulo 138 Tierra. Han pasado 4 años desde el incidente de Majin Buru. En los últimos 4 años, Son Goku y Vegeta han pasado por Dragon Ball para traer de vuelta a todas las buenas personas asesinadas por Majin Buru. Además, la Tierra ha vuelto a la vida. Después de 4 años de paz, la Tierra ha dado paso a una nueva crisis. Es Gods of Destruction Verus del séptimo universo que amenaza la Tierra. Aunque la fuerza de Son Goku y Vegeta es muy superior a la de Frecer en este momento, no vale la pena mencionarlos frente a Gods of Destruction Verus. Después de que Son Goku y Vegeta fueran derrotados fácilmente por Verus, para cumplir con los requisitos de Gods of Destruction Verus, encontraron a Super Saiyan Godun. Son Goku y Vegeta reunieron las 7 Dragon Balls de la Tierra y las convocaron. Shenron. Shenron, ¿conoces al dios Super Saiyajin? Son Goku levantó la cabeza y miró hacia el cielo, el gigante atrincherado Shenron preguntó en voz alta. Al escuchar la pregunta de Son Goku 30, Shenron miró nerviosamente a Gods of Destruction en el suelo. Después de todo, para Ear Shenron, Gods of Destruction es el dios superior, cuyo estado y fuerza superan con creces su existencia. ¿Sí? Shenron respondió de manera poco natural con un sudor frío en la frente. Al escuchar las palabras de Shenron, Son Goku se llenó de alegría de inmediato, y Gods of Destruction, que sostenía su pecho, mostró una expresión de interés en su rostro. ¿Dónde está el dios Super Saiyajin? Son Goku preguntó de nuevo. No lo sé, pero nació una vez en el universo hace mucho tiempo. Cuando Son Goku se sintió deteccionado, Shenron continuó. Pero sé cómo crear un dios Super Saiyajin. ¿Crear un dios Super Saiyajin? ¿Cómo crearlo? Son Goku preguntó con sorpresa en su rostro. Cinco Saiyajins con corazones rectos, inyecten sus corazones rectos en otro Saiyajin, y pueden crear el dios Super Saiyajin. Al escuchar lo que dijo Shenron, Son Goku se llenó de alegría. Gracias, Shenron. Entonces, el pequeño dios se va. Shenron le dijo a Verus allí con una expresión asustada, y su figura exudaba una luz muy deslumbrante. Inmediatamente, las siete dragón valles se extendieron directamente a todas las partes de la tierra, y las nupes oscuras que habían oscurecido el cielo y el sol también desaparecieron instantáneamente, convirtiéndose en un cielo despejado. Super Saiyajin Dios, créalo ahora. Después de que Shenron se fue, Gods of Destruction Verus bostezó y dijo con impaciencia. Gohan, Goten, Trunks, Vegetta, vengan aquí rápido. Son Goku le gritó a Son Gohan y su grupo no muy lejos. ¿Por qué debo escuchar tus órdenes y por qué eres tú quien se convirtió en Super Saiyan Got? Leer más arroba multination.com Después de escuchar lo que dijo Son Goku, Vegetta dijo con una expresión insatisfecha. Aunque Vegetta lo dijo con palabras, sus acciones no fueron lentas. Cuando Son Gohan y Son Goten caminaron hacia el lugar donde estaba Son Goku, Vegetta también se inclinó. Eso, no acaba de decir Shenron que el corazón recto de cinco Saiyajin debe inyectarse en otro Saiyajin, lo que significa que se necesitan seis Saiyajin, pero ahora solo tienes cinco. Después de que Son Goku y Vegetta se reunieran, Whis, quien sostenía el bastón allí, dijo de repente. Al escuchar lo que dijo Whis, Son Goku, Vegetta y otros dieron la iniciación. Así que la tierra necesita seis Saiyajin en total, pero nosotros solo tenemos cinco. Son Goku miró frente a él. Son Gohan, Son Goten, Trunks y Vegetta dijeron con algo de vergüenza. En este momento, entre la multitud de allí, una joven se acarició el vientre. Esta joven no es nadie más, sino la esposa de Son Gohan, Bedel, también traducido como Vidiel. Por el momento, Vidy está embarazada y la sangre en su vientre es la sangre de Son Gohan, que se considera un Saiyajin. Justo cuando Bedel estaba a punto de decirlo en voz alta, Son Goku de repente pensó en algo. Por cierto, Ieyu, ¿no es Ieyu también Saiyajin? Cuando Son Goku dijo el nombre Ieyu, la cara de Vegetta cambió repentinamente. De hecho, Ieyu también es Saiyan. Y Saiyan es más fuerte que ellos. ¿Yu? ¿Por qué este nombre suena tan familiar? Después de que Beerus escuchara el nombre Ieyu, también dijo en voz alta. Maestro Beerus, lo ha olvidado. Te dije antes que el Saiyajin que mató a Frezer fue Ieyu. Whis le explicó a Beerus, colocó la bola de cristal en el bastón en su mano frente a él. En el segundo siguiente, apareció una imagen de Ieyu en la bola de cristal de la varita. Lo encontré, en un planeta en las coordenadas WZ 574. Whis dijo en voz alta mientras detectaba la ubicación de Ieyu usando la bola de cristal. ¿Coordenadas WZ 574? Después de que Son Goku se dijo algo a sí mismo, su dedo se colocó entre sus cejas. En el siguiente segundo, su figura desapareció en su lugar. Cuando Son Goku apareció de nuevo, ya estaba en la base donde estaba Ieyu. ¿Quién? Después de ver la aparición repentina de Son Goku, un grupo de luchadores del universo como Rap y Carter que se encontraban en una feroz batalla dijeron atentos. Solo dieron un suspiro de alivio cuando vieron que la persona era Son Goku. Eres tú. Con respecto a Sanu 630 con Rap y otros lo han visto una vez antes, ese es el momento en que Ieyu encontró a Son Goku y Vegeta, y también jugaron contra Son Goku, pero es una pena que todos fueran juntos. Todos estaban abrumados por Son Goku. Yo. Son Goku también saludó a Rap y a los demás de inmediato. Justo cuando Son Goku acababa de nacer y preguntó. ¿Dónde está Ieyu? Se abrió una puerta mecánica allí, y luego Ieyu y él no. 18 salieron directamente de la puerta mecánica. Son Goku, ¿qué puedo hacer? Ieyu preguntó en voz alta mirando a Son Goku frente a él. Son Goku miró primero al número 18 y luego le susurró al oído a Ieyu. Hay un hombre muy fuerte, ahora en la tierra, ¿quieres probarlo? ¿Una persona fuerte? Después de que Son Goku dijo esto, Ieyu se sorprendió por un momento y luego, de repente, pensó en algo. ¿Este hombre muy fuerte, es Gods of Destruction Beerus? ¿Eh, Ieyu, conoces a Gods of Destruction Beerus? Son Goku preguntó inesperadamente. Originalmente, Son Goku quería darle una sorpresa a Ieyu. Lo que Son Goku no sabe es que Ieyu ha estado calculando el tiempo que tarda Beerus en despertar de su profundo sueño. Fin de este capítulo, capítulo 138. El plan de Ieyu para recopilar los atributos del dios del superjuego 2 más buscando suscripción tierra. Beerus, quien puso sus manos sobre su pecho y cerró los ojos en un falso sueño, de repente notó algo y abrió los ojos. Cuando abrió los ojos, solo una sombra negra parpadeó frente a él. Luego, la sombra negra se solidificó gradualmente y la figura de Son Goku apareció en el campo de visión de todos. Kakaroto, Ieyu no vino contigo. Después de ver a Son Goku regresar solo, Vegeta se acercó y preguntó. Antes de que Son Goku pudiera responder, dos sombras negras parpadearon de nuevo. Las dos sombras negras que aparecieron de repente fueron Ieyu y no. Dieciocho que siguieron a Son Goku. Sonido susurrante. Al ver a Son Goku y Ieyu tomar turnos para lanzar transmisión instantánea, Vegeta inmediatamente se mostró un poco indispuesto. Después de que aparecieron Ieyu y él no. Dieciocho, todos los ojos de todos en la escena se posaron en Ieyu y él no. Dieciocho. Los dioses de la destrucción Beerus y Whis también miraron. ¿Es ese Saiyajin quien mató a Frieza? Beerus le preguntó a Whis a su lado. Así parece. Whis respondió después de mirar a Ieyu. Mientras Beerus y Whis miran a Ieyu, los ojos de Ieyu también están puestos en Beerus y Whis. ¿Dioses de la destrucción Beerus? Con mi fuerza actual, no sé qué tan lejos estoy de él. Ieyu miró a Beerus y pensó para sí mismo, luego su mirada se posó en la pantalla virtual frente a él. Lo que vi en la pantalla fue el poder de combate de Ieyu. 276,4 mil millones. Sí, el poder de combate de Ieyu en este momento es exactamente 276,4 mil millones. Hace cuatro años, la efectividad de combate de Ieyu era solo de más de 160 mil millones. Pero en los últimos cuatro años, Ieyu ha recopilado continuamente los atributos de poder de combate perdidos durante la batalla entre Rav, Carter y el 18, además de las legendarias células Super Saiyan en su cuerpo. Deje que la eficacia de combate de Ieyu se dispare de más de 160 000 millones a 276 400 millones. Lea más arroba multination.com. Además, esta es solo la efectividad de combate básica de Ieyu. Si te transformas en el segundo nivel de Super Saiyan, la efectividad de combate de Ieyu se disparará directamente 100 veces. Por supuesto, esto es solo el poder de combate del panel. Si cuenta la potencia del Flash, la pausa de tiempo y Kaioken, el poder de combate de Ieyu será más fuerte que 27 billones. Pero Ieyu sabe que con este nivel de poder de combate, me temo que aún no es el oponente de Beerus. Mientras Ieyu estaba pensando, Son Goku le presentó brevemente a Beerus a Ieyu. Ese es el señor dios de la destrucción Beerus. Luego continuó. El maestro Beerus vino a la tierra esta vez para encontrar al dios Super Saiyajin. Hemos aprendido de Shenron que para crear el dios Super Saiyajin, se necesitan 6 Saiyajin con un corazón recto. Justo ahora todavía nos preocupaba que solo hubiera 5 Saiyajin. Ahora Ieyu, estás aquí. Sucede que tenemos 6 de nosotros. Al escuchar las palabras de Son Goku, Ieyu levantó las cejas. En ese momento, Ieyu sabía que Son Goku se apresuró a buscarlo. Resultó que quería reunir a 6 Saiyajin para crear un dios Super Saiyajin. Especialmente, resultó ser Uke y uno que me llamó. ¿Cómo planeaste? Al escuchar la pregunta de Ieyu, Son Goku miró a Vegeta en secreto y luego susurró al oído de Ieyu. Te dejaremos transformarte en Super Saiyan God y pelear con Lord Beerus, y luego dejarme transformarme en Kakaroto, ¿de qué estás hablando a mis espaldas? Antes de que Son Goku terminara de hablar, Vegeta le gritó a Son Goku con una cara feroz. Al escuchar el regaño de Vegeta, Son Goku inmediatamente extendió las manos y explicó con remordimiento de conciencia. No nada, no estabas en desacuerdo con que me convirtiera en Super Saiyan God. Ahora que Ieyu está aquí, dejemos que Ieyu se convierta en Super Saiyan God, no tienes ninguna opinión sobre esto, ¿verdad? Hum. Al escuchar las palabras de Son Goku, Vegeta solo resopló y no habló. Si Son Goku se convierte en Super Saiyan Dios, para ser honesto, Vegeta está muy molesto. No cree que Son Goku sea mejor que su Vegeta. Pero si es Ieyu, Vegeta no está reconciliado, pero la fuerza de Ieyu está ahí. Si Ieyu se transforma en Super Saiyan God y pelea con Beerus, las posibilidades de ganar serán mayores y las posibilidades de sobrevivir en la tierra serán mayores. Después de escuchar la conversación entre Son Goku y Vegeta, Ieyu sonrió levemente. Son Goku, es mejor que te transformes en Super Saiyan God. ¿Y? Al escuchar las palabras de Ieyu, Son Goku se sorprendió primero y luego se llenó de alegría. ¿En serio? La expresión en el rostro de Vegeta era rígida, y luego dijo con enojo. Ieyu, ¿qué estás bromeando? ¿Por qué le diste esta oportunidad a Kakaroto y, si eres tú, convertirte en Super Saiyan God y Beerus peleas, las probabilidades de ganar? Debería ser más alto. ¿Por qué? Ieyu, naturalmente, no le diría a Vegeta que la razón por la que convirtió a Son Goku en Super Saiyan God fue para recoger los atributos que Son Goku y Beerus dejaron caer durante la batalla. Si Son Goku se transforma en Super Saiyan God, la efectividad de combate de Son Goku seguramente mejorará enormemente, además, la efectividad de combate de Beerus en sí es bastante aterradora. Super Saiyan Dios Son Goku vs. Dioses de la destrucción Beerus. En la batalla entre estas dos personas, el atributo de poder de combate arrojado por el sistema seguramente será bastante. Además, según la especulación de Ieyu, además de eliminar una gran cantidad de atributos de poder de combate, el sistema también puede eliminar otras cosas interesantes. Wang Wangzao por ejemplo, el atributo Super Saiyan God. Si Ieyu recoge el atributo Super Saiyan God que soltó Son Goku, entonces Ieyu también puede transformarse en Super Saiyan God. Por otro lado, Ieyu también sabía en su corazón que con la fuerza de Beerus, incluso si ahora se convirtiera en Super Saiyan God, sería difícil ganar a Beerus. Pero si se le pide a Ieyu que reúna los atributos de poder de combate que Beerus y Son Goku pierden cuando pelean, el poder de combate de Ieyu definitivamente se disparará. En ese momento, puedes transformarte en Super Saiyan God a través de los atributos de Super Saiyan God que has adquirido. La efectividad de combate de Ieyu debe alcanzar una altura bastante aterradora. Además, Ieyu también tiene la capacidad de regeneración de Majin Buu, junto con el físico de Saiyan, es más fuerte en Vietnam. En ese momento, incluso Beerus, Ieyu tendrá confianza para luchar. Fin de este capítulo. Capítulo 139 Nace Super Saiyan God 3 más buscando suscripciones. Capítulo 140. ¿Qué te parece? ¿Has decidido quién quiere transformarse en Super Saiyan God? Justo cuando Vegeta hablaba con Ieyu, Beerus dijo en un tono impaciente. Mira, Lord Beerus no puede esperar, creo que me transformaré en Super Saiyan God de acuerdo con la decisión de Ieyu. Son Goku no pensaría en por qué Ieyu le dio esta oportunidad de transformarse en Super Saiyan God. Según Son Goku, mientras pueda volver a luchar contra Beerus, esto es lo más feliz. Hum. Al ver esto, Vegeta también resopló un poco de mala gana y luego continuó. Si este es el caso, comience ahora. Esperar. Tan pronto como la voz de Vegeta cayó, Ieyu dijo en voz alta. Después de escuchar lo que dijo Ieyu, los ojos de Son Goku, Vegeta y el grupo de Son Gohan se posaron en Ieyu. ¿Qué pasa? Son Goku preguntó en voz alta. Acabas de decir que si quieres transformarte en Super Saiyan God, necesitas 5 Saiyans con corazones rectos e inyectar los corazones rectos en el otro Saiyan, ¿verdad? Ieyu miró a Son Goku y preguntó. ¿Sí? 407. Ya que es un corazón justo, creo que hay alguien que es más adecuado que yo. Cuando Ieyu dijo esto, tanto Son Goku como Vegeta estaban desconcertados. ¿Qué estás bromeando? ¿Cómo podría haber otro Saiyajin además de ti aquí? Tan pronto como la voz de Vegeta cayó, una voz vino de la multitud de allí. Tener. Después de escuchar este sonido abrupto, Son Goku, Vegeta y los demás lo buscaron. Vi a Bidi salir. ¿Bidi? Son Gohan preguntó con cara de perplejidad cuando vio que quien hablaba era Bidi. Aunque aún no ha nacido, creo que debería ser considerado Saiyajin. Bidi acarició su vientre, miró a Son Gohan y dijo con una sonrisa. Al escuchar lo que dijo Bidi, Son Gohan primero se sorprendió y luego se llenó de alegría, e inmediatamente corrió hacia Bidi. ¿Te refieres a? Sí, vas a ser padre. Luego, bajo la emoción del padre y el hijo, Son Goku y Son Gohan, comenzaron a crear Super Saiyan God. Vi a cinco personas, Vegeta, Trunks, Son Gohan, Bidier y Son Goten, tomados de la mano y rodeando a Son Goten en un círculo. Siguiendo a Vegeta, cinco personas continuaron inyectando corazones rectos en el cuerpo de Son Goku. En ese momento, todos vieron como el cuerpo de Son Goku cambiaba lentamente. Lea más arroba mudlnation.com El cuerpo de Goku está cambiando. Tan pronto como cayeron las palabras de Klin, una luz carmesí se elevó sobre el cuerpo de Son Goku, que parecía ser una llama ardiente. Además, el cabello de Son Goku también cambió de negro a carmesí. Exitoso, Super Saiyajin Dios. Después de ver los cambios en el cuerpo de Son Goku, Yeyu dijo con una voz que solo él podía escuchar. ¿Es este Dios Super Saiyajin? Parece que Goku es mucho más delgado que antes. Piccolo y Klin a un lado, al ver los cambios en el cuerpo de Son Goku, dijeron con asombro. Al escuchar la conversación entre Piccolo y Klin, Son Goku se retorció y miró de arriba a abajo. De hecho, es un poco más delgado. Mientras Son Goku hablaba, Beerus, que había estado esperando impacientemente allí, se acercó de inmediato. Parece ser un éxito, Super Saiyan Dios, no me defraudes. Beerus se acercó a Son Goku, el Dios Super Saiyajin, y luego dijo con una mirada de interés. Por supuesto. Después de escuchar lo que dijo Beerus, Son Goku apretó el puño y sintió el poder infinito en su cuerpo, su boca se curvó y dijo con confianza. Entonces, vamos. Beerus puso una mano en su espalda y una mano delante de él, y después de adoptar una postura hacia Son Goku, dijo algo claramente. Entonces es mejor respetar, da, como destino. Tan pronto como la voz de Son Goku cayó, sus pies se movieron, como una flecha de la cuerda, y corrieron directamente hacia Beerus frente a él. Auge, en este segundo, el puño del Dios del Super Juego Son Goku chocó con el puño de Beerus. Mientras hubo un impacto violento en el aire, una poderosa ola de aire, también centrada en ellos dos, se extendió instantáneamente en todas las direcciones. Las personas de bajo poder alrededor, bajo el impacto de esta poderosa onda de aire, fueron derribadas al suelo en un instante. Además, el suelo bajo los pies de los Super Dioses Son Goku y Beerus también se hundió en un instante como si hubiera sido impactado por una gran fuerza. Un puñetazo tiene un poder tan aterrador. ¿Es este el poder del Dios Super Saiyajin? En ese momento, Piccolo, quien estaba luchando por mantener su figura, se sintió conmocionado en su rostro luego de sentir el poder de los golpes de Son Goku y Beerus. Cuando todos quedaron asombrados por el poder de Beerus y Super Saiyan God Son Goku, y Ejuaki estaba lleno de alegría. Porque, en el momento en que los puños del Dios del Super Juego Son Goku y Beerus chocaron entre sí, el recordatorio del sistema sonó en su mente. Din, felicidades por tu velocidad, obtén 200 millones de atributos de poder de combate. Así es, un golpe. Superjuego Dios Son Goku y Golpe de Beerus, el sistema dejó caer 200 millones de atributos de poder de combate. Efectivamente, dejar que Son Goku se transforme en Super Saiyan God primero es la elección correcta. Al ver el atributo de poder de combate de 200 millones cayendo de los pies de Son Goku, Eju se sorprendió gratamente. Gritar, tal como pensó Eju, las figuras de los dioses del Super Juego Son Goku y Beerus, cuyos puños se agitaron, desaparecieron instantáneamente, y en el siguiente segundo aparecieron en el cielo y se desplegaron. Una batalla feroz. Bum bum bum, bang bang bang, Son Goku y Beerus, los dioses del Super Juego, entre cada movimiento, hubo una colisión violenta. Al mismo tiempo, las ondas de aire causadas por la colisión también se extendieron, rodeadas por los árboles de observación. Bajo el impacto de esa onda de aire, instantáneamente se convirtió en polvo. En cuanto a las montañas, tampoco pudo resistir esta aterradora ola de aire. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén 240 millones de atributos de poder de combate. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén 270 millones de atributos de poder de combate. A medida que continuaba la batalla entre el dios del Super Juego Son Goku y Beerus, la mente de Eju sonaba constantemente con las indicaciones del sistema. A los pies de Son Goku y Beerus, hay un flujo constante de atributos de poder de combate que caen. Además, el valor del atributo de cada poder de combate es más de 200 millones. De esta manera, mi efectividad de combate puede duplicarse nuevamente. Al ver la caída masiva de los atributos de poder de combate, el corazón de Eju estaba caliente. Originalmente, sabía que el atributo de poder de combate que Beerus dejó caer al pelear con el dios del Super Juego Son Goku sería bastante aterrador. En ese momento, lo que Eju no esperaba era que fuera tan terrible que dejaría caer 200 millones de atributos de poder de combate de un solo golpe. Capítulo 140 Super Game God vs Gods of Destruction 4 más buscando suscripción Capítulo 141 Después de que Son Goku se convirtió en Super Saiyan God, Eju y Vegeta no pudieron percibir la fuerza de Son Goku a través de la habilidad Kisense. Pero al observar los movimientos del dios del Super Juego Son Goku y Beerus cuando pelean a simple vista, puedes saber que tan fuertes son. Especialmente Vegeta, anteriormente había luchado contra Beerus. Incluso si estalló con todo su poder, Beerus lo derrotó fácilmente. Por lo tanto, Vegeta sabe lo aterrador que es el poder de combate de Beerus. Pero en este momento, Son Goku, el dios del Super Juego, puede luchar contra Beerus de un lado a otro. ¿Es este el poder del dios Super Saiyajin? Mirando al cielo, Son Goku, quien constantemente peleaba con Beerus, tenía los puños apretados, sus ojos llenos de falta de voluntad. En comparación con la falta de voluntad de Vegeta, el rostro de Eju estaba lleno de emoción. 2000 quizás, a los ojos de otros como Vegeta, Eju estaba emocionado al ver la feroz batalla entre Son Goku y Beerus. Este no es el caso. Eju estaba emocionado porque los pitidos mecánicos del sistema seguían sonando en su mente. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén 400 millones de atributos de poder de combate. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén 600 millones de atributos de poder de combate. Con la batalla entre Son Goku y Beerus, los dioses de los Super Juegos continúan entrando en la etapa candente, y los atributos de poder de combate que arroja el sistema son cada vez más grandes. De más de 200 millones en un principio, a 600 millones ahora. Ya sabes, esto está en unidades de miles de millones. Además, con el paso del tiempo, el valor de este atributo de poder de combate sigue aumentando continuamente. Al mismo tiempo, en el campo de visión de Eju, el campo de batalla donde se encuentran los dioses del Super Juego Son Goku y Beerus en el cielo, también está lleno de muchos atributos de poder de combate. Esos atributos de poder de combate parecían monedas de oro. Recibe atributos de poder de combate. En general, el sistema solicita recopilar el atributo de poder de combate después de que se detiene la batalla, pero al ver la gran cantidad de atributos de poder de combate sobre el cielo, Eju comandó activamente el sistema. Siguiendo la orden de Eju, los atributos de poder de combate a los pies de Son Goku y Beerus, los dioses del Super Juego, convergen constantemente hacia Eju. Después de que estos atributos de poder de combate se sumergieron en el cuerpo de Eju, el poder de combate de Eju se disparó a una velocidad asombrosa. En solo unas pocas respiraciones, la efectividad de combate de Eju ha aumentado de 276,400 millones a 297,800 millones. Y esto aún no ha terminado. Para ser precisos, esto es solo el comienzo. En este momento, los datos de poder de combate en la pantalla frente a Eju son como un cronómetro utilizado por el árbitro en un campo de atletismo. Los datos laten en milisegundos, y cada vez que laten, el poder de combate de Eju siempre es de varios cientos de millones. Originalmente, la efectividad de combate de Eju había alcanzado más de 270,000 millones, y Eju no tenía muchas ganas de aumentar su efectividad de combate en varios cientos de millones. Pero cada milisegundo se incrementa en varios cientos de millones, lo que da la sensación de que es bastante grande. En este momento, Eju también sintió el poder en su cuerpo, que subía continuamente. Aunque Eju hizo todo lo posible para suprimir el poder violento de su cuerpo, su eficacia en el combate había aumentado demasiado rápido. Pronto, el ki en el cuerpo de Eju se precipitó como un río que se desborda. En este momento, una poderosa ola de aire salió del cuerpo de Eju. Bajo el impacto de esta explosión, Piccolo, Vegeta, Clint y su grupo quedaron sorprendidos. ¿Qué está pasando? Originalmente, toda su atención estaba puesta en los dioses del superjuego Son Goku y Berus que luchaban en el cielo. En cuanto a Eju, nadie estaba mirando. Pero en este momento, Piccolo, Clint y otros se sorprendieron cuando notaron las fluctuaciones anormales en el cuerpo de Eju. En este momento, pusieron su mirada en Eju. Es terrible. ¿Es este el verdadero poder de Eju? Sin ser transformado en Super Saiyan, hay un aura tan grande. Además, este ki sigue aumentando. ¿Qué le pasó a Eju? Piccolo, Clint y otros, mientras resistían la creciente atmósfera sobre Eju, todos ellos dijeron con rostros pesados. Y Vegeta, después de sentir que exuda Eju, la aterradora molestia es que su rostro también es bastante feo. Como dijo Piccolo, Eju es solo la norma. El aire normal es tan aterrador que si te transformas en Super Saiyan, será aún más aterrador. Eju ignoró las miradas impactantes de Vegeta y Piccolo, pero en este momento, estaba tratando de reprimir el aire violento que se desbordaba de su cuerpo. Pero como un flujo constante de atributos de poder de combate, Eju se reunió en su cuerpo. Eju no pudo controlarlo en absoluto por un tiempo. Porque su efectividad de combate ha aumentado demasiado rápido. ¿El sistema, se puede detener? Después de no poder reprimir el ki elevado en su cuerpo, Eju le preguntó al sistema. Para ser honesto, Eju es la primera vez que le pide activamente al sistema que deje de recopilar atributos de poder de combate. ¡No! El sistema parece estar un poco regodeándose. Eju se sintió un poco impotente cuando escuchó las palabras del sistema. Pero aumentar la efectividad del combate no es algo malo. Es solo que el movimiento es demasiado grande. Dado que el sistema no puede dejar de recolectar el atributo de poder de combate, Eju es demasiado perezoso para cuidarlo más, solo espera que el ki en su cuerpo se dispare continuamente. Este chico, después de que el aliento de Eju se elevó a cierta distancia, la figura de Vejez fue lanzada directamente hacia atrás por el aliento violento. Incluso Whis, que estaba comiendo helado allí, mostró un toque de movimiento en su delicado rostro cuando notó el movimiento del cuerpo de Eju. ¿Qué le pasó a Saiyajin? Aunque Whis quería ver exactamente lo que le sucedió a Eju, no pudo ver a través de sus habilidades. ¡Ban van van! ¡Bum bum bum! 4, 9 Mientras Whis hablaba, sobre el cielo, la batalla entre Son Goku y Berus había llegado a su clímax. Mientras pelean, las figuras de los dos vuelan más y más alto. Al ver esto, Eju, con una poderosa masa de aire blanco estallando por todo su cuerpo, inmediatamente saltó y persiguió a los feroces combates en el cielo, Berus y el dios del superjuego Son Goku. Aunque la efectividad de combate básica de Eju ha aumentado de 276,4 mil millones a 543,7 mil millones en este corto periodo de tiempo, el atributo de dios Super Saiyan que Eju quiere aún no se ha eliminado. Eju, naturalmente, no dejará pasar esta oportunidad. No lo sé, ¿caerá el atributo de poder dios desde la destrucción de Berus? Eju pensó para sí mismo mientras perseguía a Son Goku y Berus. Fin de este capítulo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.